Todos tenemos un plan súper marcado, ¿no? Cuando acabas de estudiar, pues la uni, luego la carrera, el máster, todo súper programado y que no hace falta y que hay que también dar oportunidades a otras cosas y aprovechar todos los momentos y opciones que tienes, pero que no hace falta seguir siempre los mismos caminos, que hagas lo que realmente te apetece y que la sociedad no te marque el patrón que tienes que seguir. Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitada a mi amiga Alejandra Borrell, la cofundadora y directora de Camboya Sonríe. Camboya Sonríe es una ONG que, como su nombre indica, opera en Camboya, en una aldea a 20 kilómetros de Sian Rip, llamada Praetlock Village, y que nació con tres objetivos. Uno, enseñar inglés a los niños para que en el futuro puedan encontrar un trabajo en la ciudad. Dos, reducir el absentismo escolar. Y tres, ayudar a los niños con pocos recursos para que puedan ir al colegio público. Hoy en día, Camboya Sonríe tiene un equipo de siete personas, cuenta con su propio colegio en el que hay matriculados más de 300 chavales este curso, y también apoya a las madres de la aldea a través del proyecto Shabai de fabricación y venta de pajitas artesanales de bambú. En esta entrevista, Alejandra y yo cubrimos toda su trayectoria, desde sus inicios como estudiante de periodismo hasta su vida actual como directora de una ONG, y hablamos de temas tan interesantes como ¿qué hizo Alejandra cuando terminó la carrera y se dio cuenta de que no sabía qué hacer con su vida? ¿Cómo se le ocurrió a Alejandra la idea de crear su propia ONG? ¿Cuáles fueron los retos más importantes a los que tuvo que enfrentarse Alejandra cuando se mudó a vivir a Camboya? ¿Por qué Alejandra entró en crisis a los dos años de empezar a trabajar en su proyecto? ¿O qué recomienda Alejandra a las personas que quieran ayudar a cambiar el mundo? En mi opinión, esta es una de las entrevistas más bonitas e entrañables que he grabado, así que creo que te va a encantar. Pero bueno, prefiero no adelantarte nada y que la escuches tú mismo, así que sin más dilación, te dejo ya con la gran Alejandra Borrero. ¡Bienvenida al podcast, Alejandra! Muchas gracias, un placer. Alejandra, tú y yo nos conocemos desde hace tiempo porque eres lectora de Vivir al Máximo prácticamente desde los inicios del blog. De hecho, antes de esta entrevista estuve buscando por curiosidad en Gmail e-mails tuyos y el primero que encontré fue un mensaje, nada más y nada menos, que de octubre de 2014, que fíjate si ha pasado tiempo, en el que me contabas que te habías ido a viajar por el sudeste asiático, inspirada por mi historia, que no sabías muy bien qué querías hacer con tu vida y que estabas pensando en empezar un blog personal. Luego estuve mirando y además de ese e-mail, tengo un mensaje tuyo de unos meses más tarde, en el que me decías que te habías apuntado a mi curso y de a tu blog, otro en el que me hacías preguntas sobre el curso, pero en mi opinión de todos esos e-mails, el e-mail tuyo más importante fue el que me enviaste más adelante, en verano de 2015, en el que me contabas que estabas empezando un proyecto solidario y en el que me dabas las gracias porque sin la ayuda de Vivir al Máximo no te habrías atrevido. A raíz de ese mensaje, pues seguimos hablando, luego nos conocimos en persona en Barcelona, en una quedada que organicé aquí e incluso estuvimos trabajando juntos en un post invitado que ibas a publicar en mi blog contando tu experiencia con ese proyecto solidario que comentábamos antes. Pero desgraciadamente, pues ese post invitado nunca llegó a publicarse, nunca llegó a salir y hace unas semanas yo, pensando en a quién podía traer como invitado al podcast para esta segunda temporada, pues me acordé de ti y de ese famoso post y dije, vale, pues ya está, voy a escribir a Alejandra a ver si le apetece venir al podcast a contar todo lo que iba a contar en ese post invitado y más porque en estos años le habrán pasado cosas nuevas y también a que nos explique cómo ha logrado ella crear una vida a su medida. Así que nada, te escribí un email, tú me dijiste que sí, hicimos un pequeño café virtual para ponernos un poco al día después de todo este tiempo sin vernos y un mesecito más tarde, pues aquí estamos listos ya para contar tu historia al completo esta vez. Y me gustaría empezar nuestra conversación, Alejandra, preguntándote por tu relación con el inglés que como los estudiantes saben, es un idioma que siempre insisto en el blog, que es muy importante, que hay que aprenderlo y demás, y que aunque ahora es un idioma que tú dominas y que además utilizas en tu día a día para tu trabajo, tengo entendido que durante el colegio y durante el instituto, pues no se te daba demasiado bien, hasta el punto de que en selectividad cuando hiciste el examen de inglés, pues sacaste únicamente un 2. Alejandra, ¿por qué has tenido siempre tan atravesado el inglés? Ahora me da un poco de vergüenza, ¿no? Es como, sí, es verdad, saqué un 2 en selectividad en inglés. Y la verdad que nunca me había puesto, es decir, siempre es una cosa que me había costado y lo vas dejando, ¿no? Y vas pasando los cursos y bueno, es como, nunca le había hecho caso, como no lo veía importante. Os lo veis importante, pero es como que te cuesta, ¿no? Más que las otras asignaturas que tienes que poner más esfuerzo y lo vas dejando. Es decir, simplemente fue eso. Y claro, llegué a selectividad, ¿sabes? Y fue como, Alejandra, ¿qué haces con tu vida? Plantéatelo. Pero claro, me iba a la universidad y la universidad me pedían un B2 para poder acabar la carrera. Entonces fue como, bueno, primer año ya, segunda clase de inglés, lo dejé. Fue como, olvídate del inglés, Alejandra. Y nada, segundo año ya ni me matriculé. Y entonces, bueno, fueron pasando los años y el último año de carrera, bueno, tercero de carrera, el verano, me fui tres meses a Edimburgo a estudiar inglés. Entonces allí mi relación con el inglés empezó a mejorar. Pero bueno, fue duro, ¿eh? Quiero decir, fue un tema difícil. Y ahora estoy súper contenta, ¿no? Porque lo hablo bien, quiero decir, me muevo totalmente. Y tengo amigas que me escriben, oye, ¿me puedes hacer este examen de inglés? ¿Me puedes enviar un audio para que lo presente? Y es como, yo era esa persona, ¿sabes? Y ahora, pues aquí estoy, ha cambiado la tortilla. Pero no, la verdad, que es súper bien. Ha sido una relación tortuosa tuya, la tuya con el inglés. Pero bueno, al final ha llegado a buen puerto, que es lo importante. Y quería preguntarte que cómo te sientes ahora que no solo lo hablas perfectamente, sino que además lo utilizas todos los días, ¿no? Y que incluso tienes amigas que te piden ayuda después de todo lo que pasaste. Yo les digo, ¿no? Pero no hagas como yo, ¿sabes? Haz algo. Porque a mí me costó un montón. Y esperé hasta el final para ponerme con ello. Y la verdad que es a gusto, ¿sabes? Irte a cualquier sitio, poder hablar de cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier tema que da igual de qué estás hablando, ¿sabes? Y eso es a gusto, la verdad, que es un placer poder hablar y trabajar en cualquier sitio del mundo. Sí, en ese sentido el inglés, la verdad, estoy de acuerdo en que te da una gran libertad, una tranquilidad de eso, ¿no? De vaya donde vaya, bueno, en casi todos los sitios no es 100%, pero prácticamente vaya donde vaya, me voy a poder comunicar con cualquier persona, ¿no? Es como mágico. Te hace estar mucho más seguro, por ejemplo, cuando viajas. No me imagino yo viajar sin saber inglés, que dices, hostia, es que me tengo que comunicar por señas o vete a saber cómo. Hay gente que lo hace, yo no acabo de entenderlo, pero bueno, a cada uno, ¿sabes? Yo le digo a mis amigas, oye, estudiar, poneros las pilas, ¿sabes? Que vale la pena. Y se ríen, es como, pero si tú estabas como nosotras. Bueno, ya sabéis, escuchad el consejo de Alejandra y poned las pilas ahora, aunque no os guste, aunque os cueste, porque es muy, muy importante. Alejandra, a pesar de suspender inglés en selectividad, conseguiste aprobar lo que es toda la selectividad al completo, imagino que porque el resto de asignaturas pues no las tenías tan atragantadas y sí que sacaste buenas notas. Y te matriculaste después de aprobar selectividad en la carrera de periodismo en la Universidad de Vic, aquí en Cataluña. ¿Por qué elegiste esa carrera? Yo siempre quería estudiar magisterio, pero como he tenido muchos hermanos y había muchos niños en mi casa, pues decidí que no, que ya tenía suficientes niños y que no quería más niños en mi vida. Y me matriculé en periodismo. Siempre me había gustado. Bueno, yo pensaba que me gustaba escribir, luego ya me lo planté. Pero sí, me llamaba la atención más que otra cosa. Tampoco sabía muy bien qué hacer, así que bueno, dentro de las posibilidades que tenía y lo que me gustaba, pues decidí tirar para periodismo. Tengo entendido que también consideraste publicidad y relaciones públicas, ¿no? Sí. Pensa que cuando sales del bachillerato es como, bueno, quieres hacer muchas cosas y nada a la vez, ¿sabes? No sabes realmente cómo enfocarte y piensas. Yo pensaba, vale, publicidad, me gusta la idea. Pensaba, yo no sé creativa, no sé dibujar. ¿Qué vas a hacer en publicidad, ¿sabes? ¿Cómo vas a dibujar? Yo lo veía así y luego pensé, bueno, tiré por periodismo. Más por eso, ¿no? Porque el hecho de la creatividad y tal la veía como un poco complicada, que no la veía para mí. Así que periodismo, el tema de la radio me gustaba y así. Entonces, tiré por allí. Alejandra, aunque durante la carrera no fuiste un estudiante modelo y me has confesado alguna vez que faltabas bastante a clase. Vaya imagen se van a llevar de ti los oyentes. No, no, es normal. Yo también faltaba a clase. Pero a pesar de todo eso, pues te fuiste sacando la carrera, además a curso por año. Y en el último año, en cuarto de carrera, pues haces las prácticas en una revista catalana escribiendo artículos sobre viajes, gastronomía y rutas turísticas por Cataluña. ¿Qué tal fue la experiencia de trabajar como escritora en una revista? ¿Te gustó el trabajo? Eso es lo que yo quería hacer. Quiero decir, yo la verdad que me preocupé un montón para tener las prácticas en ese sitio. Hablé con la universidad, hablé con la revista. Quiero decir, me busqué las prácticas. Y realmente las quería hacer allí porque siempre me ha gustado viajar y la gastronomía y todo esto. Entonces yo quería enfocarme un poco por esa salida, ¿no? Pero una vez llegué a la redacción, todo el mundo estaba sentado delante del ordenador, nadie se hablaba, tenías que enviarte un mail a la persona que tenías delante. Y era como, oye, si te puedo decir hola, ¿sabes? Y era como todo un poco frío. Y estabas escribiendo desde una redacción y era como, bueno, en el fondo me estoy inventando lo que estoy escribiendo. Bueno, inventándote no, porque tienes recursos, pero que no lo estás viviendo. Entonces, escribir sin vivirlo es un poco, a mí me costaba más que otra cosa. Entonces vi que, bueno, que no era muy para mí, ¿sabes? Que yo en el fondo quería irme y escribir, pero viajando. Quiero decir, explicando lo que yo hacía y lo que yo vivía, más que no buscando recursos y escribiendo. Y la parte de escribir como tal, ¿qué te pareció? Lo de tener, pues, que se te ocurran ideas de artículos y sacar artículos adelante cada día. Porque yo, como escritor, como bloguero, esta parte es lo que más difícil veo, por ejemplo, de trabajar en un periódico, en una revista, ¿no? Que no es como, a ver, yo en Vivir al Máximo si publico una vez por semana y ya está. Pero en estas revistas muchas veces hay que publicar una vez al día o en periódicos, ¿no? Por ejemplo, y tienes esa presión, como que no te puedes quedar en blanco, no puedes decir, es que hoy no me sale, ¿no? Ya, no, pero era como un poco diferente porque sí que hacían una publicación mensual, una revista mensual. Entonces trabajaba todo el mes para la revista, haciendo reportajes y así. Pero, y las cosas más diarias eran la página web, las redes y así. Pero eso son, como que te va llegando todas las notas de premsa de todos los sitios. Entonces tú vas seleccionando lo que crees más importante. Es decir, y los reportajes estaban establecidos por la dirección. Quiero decir, tampoco era muy, no era muy de pensar qué iba a escribir, ¿sabes? Entonces, aparte no era un problema. El problema era que tú decías, joder, no quiero escribir sobre rutas sin hacer la ruta yo antes. Si no quiero escribir sobre este restaurante, yo quiero ir a comer al restaurante y luego escribiré sobre él, ¿no? Exacto, es lo que yo quería. Entonces, bueno, cuando acabé las prácticas, pues me fui. Eso fue lo que hiciste, que es lo que te voy a preguntar ahora, ¿no? Que en 2014 acabaste la carrera y como le sucede a tantos jóvenes hoy en día, pues no tenías ni idea de qué es lo que querías hacer a continuación. Y lo que suele hacer la gente en estos casos es o bien seguir estudiando, normalmente se meten en un máster o incluso hacen otra carrera, o bien ya intentar probar suerte en el mercado laboral, buscando un primer empleo. Sin embargo, a ti estas dos opciones ninguna de ellas te convencía. ¿Por qué? No sabía qué estudiar, es decir, era como, bueno, si no sé qué hacer, no me voy a meter en un máster que no sé si lo quiero hacer, ¿sabes? Era como, ¿qué máster si no sé qué quiero hacer? ¿Sabes? Me encontré un poco en esa situación. El verano anterior había estado estudiando inglés, conocía mochileros, que fue como la primera vez en mi vida que conocía mochileros, ¿sabes? Y fue como, bueno, pues me planteé irme a Australia, me planteé varias cosas, irme de voluntariado, varias cosas. Y al final, pues eso, decidirme, porque ni quería hacer un máster, porque no sabía lo que quería hacer, ni seguir estudiando, porque no iba a seguir estudiando. ¿Y trabajar, por qué no? Siempre he trabajado, desde, yo empecé a trabajar a los 16 años, mientras estudiaba, pero tampoco era como, bueno, si no quiero trabajar en una redacción, ¿qué voy a hacer? Era como un poco la situación de no saber bien bien qué hacer, ni cómo seguir adelante. Entonces, bueno, me planteé bastantes cosas y fueron surgiendo también como muchas cosas nuevas, ¿no? A la vez. Estabas tú de por medio, es decir, había mucha gente, ¿sabes? Involucrada, que dices, bueno, pues gente que le ha ido bien sin hacer un máster. Entonces, bueno. Sí, lo que me da la impresión, por lo que me cuentas, es que como no sabías el destino final, es decir, no sabías el tipo de vida que querías crear, pues tampoco podía elegir un camino que te llevas allí, porque no sabías el destino. Entonces, si no sabes el destino, ¿qué camino tomas, no? Que este trabajo me va a llevar a donde quiero llevar, ¿no? Pues si no sé dónde quiero ir, ¿no? Exacto, esto. Ahí yo me encontraba en eso, ¿sabes? Que como no sabía qué quería, tampoco podía seguir adelante. ¿Y qué recuerdos tienes de este momento de tu vida? Es decir, ¿cómo te sentías esa sensación de no saber qué hacer? ¿Lo llevabas bien o estuviste muy agobiada? Es incómodo, porque no sabes, ¿sabes? Tienes miedo, bueno, tomo una decisión, pero si realmente esa decisión me lleva a algo que no quiero, es como un poco miedos, ¿no? Miedos y incertidumbre de qué vas a hacer, de cómo lo vas a llevar, si tus padres no están de acuerdo, si no, es un poco, no sé, es como muchas dudas tenía. Recuerdo así, ¿sabes? Y pensar, sentarme ante el ordenador y digo, bueno, ¿qué hace la gente, sabes? Seguro que hay gente como yo que no sabe qué hacer. Mis amigas todas estaban súper centradas, ¿no? Unas iba a estudiar, la otra máster, la otra tenía trabajo ya, y yo era como, bueno, pues no lo sé. Entonces eso, mirando por internet, conociendo gente, como conocíamos chileros, también es como te abres la mente, ¿no? Abres, dices, bueno, hay más opciones que no hacer un máster o una carrera o trabajar. Entonces fue una época de dudas y después de darle muchas vueltas, lo que decidiste fue, como nos has dicho, pues marcharte, ¿no? Lo que decidiste fue coger la mochila e irte a viajar una temporada por el sudeste asiático. ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Es decir, ¿qué fue lo que te convenció? Porque sí, habías conocido mochileros, un poco lo tenías ahí en mente, habías considerado lo de Australia, pero ¿qué fue lo que dijiste? Vale, ya está, me voy a ir al sudeste asiático, la mochila al hombro, seis meses, o ahora nos contarás cuánto tiempo te fuiste, pero me voy para allá. El tema es que yo quería irme a Sudamérica, pero con lo que me había costado el inglés decir no te vayas a Sudamérica, porque vas a perder todo el inglés que sabes. Muy bien, muy bien. Entonces me fui al sudeste asiático. Y nada, pues eso, había leído sobre Tailandia, tampoco sabía mucho. Y fue como, bueno, que a la gente le va bien yéndose fuera, ¿sabes? Viviendo, experimentando cosas nuevas. Vamos a probarlo, ¿no? Tampoco sabía muy bien qué hacer, era mi manera de, bueno, no quiero volver a casa de mis padres, no quiero estudiar un máster. Entonces, pues, era como una vía de, bueno, de algo diferente, algo que también me gustaba, siempre había viajado mucho, así que iré por allí. ¿Y qué es lo que esperabas sacar tú de ese viaje a nivel personal? ¿Pasártelo bien o algo más? Yo fui con la idea de montar, pues, mi blog de viajes y tal. Pero una vez estuve allí, fue como, no, no lo voy a hacer. Tampoco tenía la disciplina ni las ganas suficientes, imagino, para hacerlo. Y porque me di cuenta que no me gustaba escribir. Es decir, ¿para qué vas a escribir si en el fondo te cuesta sentarte a escribir? Entonces, bueno, te planteas un poco todo, ¿no? He estudiado esto, en el fondo, ¿para qué? Bueno, muchas cosas. Pero yo súper contenta con el viaje. Es decir, más que otra cosa, lo que yo quería era encontrar un poco qué quería hacer o organizarme, ¿no? Más que nada decir, vale, tengo tiempo, voy a pensar realmente qué es lo que quiero y cómo enfocar mi camino, dijéramos. Sí, tomarte un break después de la vorágine de la universidad, como para un poco aclarar tus ideas. Y quizá, pues, en esas experiencias que ibas a vivir en el viaje, pues, a lo mejor se te ocurría qué es lo que te apetecía hacer con tu vida, ¿no? Claro. Sí, sí, esa era la idea. Luego contaremos si lo conseguiste o si no lo conseguiste. Pero, bueno, ahora quiero preguntarte un poco por ese viaje y quiero preguntarte que cuánto tiempo estuviste viajando y qué recorrido hiciste. Creo que empezaste en octubre de 2014, que fue cuando me enviaste el primer email, este del que hablábamos al principio. Pero, ¿durante cuánto tiempo estuviste viajando? Y después de Tailandia, ¿dónde fuiste? Yo me fui a Bangkok, pero porque es lo más fácil, ¿no? En el fondo. Entonces, bueno, voy a Bangkok y luego de allí ya... Pero sí, me fui sin ninguna ruta, me fui sin pensar, ¿no? ¿Qué países iría después? No sabía nada, absolutamente nada. Me fui seis meses y eso, hice Tailandia, estuve haciendo workaways y colaborando en diferentes proyectos, Tailandia, luego me fui al sur de la India, de la India, bueno, digamos cuantas vueltas, ¿eh? Al sur de la India volví a Tailandia y después hice Camboya y Laos. No, Laos y Camboya. Bien, la ruta típica, todos esos países son fantásticos y yo los recomiendo y sobre todo lo de empezar en Tailandia yo creo que es lo mejor porque yo creo que es de todos los países como el más fácil, ¿no? El que vas a llegar allí, no vas a tener ningún problema, la comida está rica, la gente más o menos te puedes comunicar con ellos en inglés, hay un montón de hostels, vas a conocer un montón de gente y es muy sencillo. La verdad que sí. Y así en general, ¿qué tal el viaje? ¿Lo disfrutaste? ¿Es una experiencia que recomendarías a los oyentes que nos están escuchando? Totalmente, es algo que tienes que hacer y vete solo. La gente en este viaje, tus amigos sobran. No es que sobren, pero es algo que tienes que vivir tú. Tienes una experiencia que aprendes un montón. Te lo pasas muy bien, conoces a mucha gente, gente de todo el mundo, con ideas distintas y también te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque la gente tiene diferentes maneras de hacer, de vivir. Entonces es eso. Es decir, tú vas aprendiendo y vas como quedándote con cosas, ¿no? Y luego ya, pues tú, si quieres desarrollar, lo desarrollas y si no, no. Pero yo creo que es una cosa súper importante de hacer y que todos deberíamos hacer. Es decir, yo los primeros cuatro días en Bangkok me los pasé de fiesta y luego decidí irme de Bangkok porque no podía ser. Pero es eso. Es decir, es como un desarrollo personal que haces durante un tiempo y la verdad que sí, que todo el mundo debería hacerlo y solo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, tanto en lo de que todo el mundo debe vivir esta experiencia. De hecho, hay muchos países, sobre todo los países anglosajones, donde es muy común el hacer este año sabático de viajar después de la universidad o incluso antes para conocerte y un poco ver el mundo, aprender a valértelas por ti mismo. Y también estoy de acuerdo contigo en que Bangkok es una ciudad muy peligrosa porque te atrapa y como no lo gestiones bien, ya te quedas ahí en Bangkok y no sales. Así es que hay que ponerse un límite. Yo creo que estuve una semana, pero también recuerdo los primeros días. Además, como que no podía dormir, no sé por qué no podía dormir. Entonces estaba a las cuatro de la mañana y despierto, llegaban unos gente nueva al hostel, venga, vámonos de fiesta, tal. Y como allí eso funciona 24 horas, pues era una locura. Estuve como una semana, como con el sueño, con el diez lag y la fiesta y tal, como dado la vuelta. No, la verdad que sí, que Bangkok es peligroso, pero en ese sentido, ¿no? Pero que no, que la verdad que eso, que conoces mucha gente y te conoces a ti mismo, que es lo importante. Sí, a mí me recuerdo del viaje, de llegar al sudeste asiático por primera vez, que también además recomiendo lo que tú dices, de ir solo, ¿no? Yo creo que a los campamentos de verano hay que ir solo y a un viaje como este, por lo menos el primero, hay que ir solo porque vives la experiencia de una manera diferente. Yo creo que te esfuerzas más por vivir cosas, por conocer gente y a mí una de las cosas que me gustaba de ir solo era que te obliga a decidir qué es lo que quieres hacer. Porque cuando vas con gente, como que a veces, pues puedes que otras personas, dejar que otras personas decidan por ti. Pues hoy vamos a verte al templo, no sé qué. Pero cuando tú estás solo, te levantas y no tienes ningún tipo de obligación de nada. Es decir, si quieres puedes ir al templo, pero si quieres te puedes quedar en el hostel tirado ahí en la maca, leyendo un libro, vagueando, haciendo lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, te obliga a pensar, vale, ¿qué es lo que a ti te apetece, no? Y yo creo que muchas veces estamos desconectados de qué es lo que nos apetece, ¿no? Porque como vivimos ya con el piloto automático ahí, como un poco siguiendo el siguiente paso, el siguiente paso, como que ya está todo establecido, nunca nos paramos a pensar qué es lo que yo quiero, qué es lo que me apetece. Y yo recuerdo que en este viaje de Tailandia me levantaba en Chiang Mai y es, vale, ¿hoy qué quiero hacer? Y a veces incluso había un conflicto entre lo que me apetecía y lo que debería hacer. A lo mejor me apetecía quedarme en una cafetería tranquilo leyendo, pero por dentro había una vocecita que me decía, no, tienes que ir a ver templos y cosas, ¿no? Y un poco creo que es sano el analizar estas cosas, ¿no? Y decir, no, pero ¿por qué tengo que ir a ver templos si me apetece estar en una cafetería? ¿Qué pasa? Tengo todo el tiempo que quiera, ¿no? Y esta parte me gustó de viajar solo. Entonces, por eso yo también lo recomendaría. La verdad que sí, que tienes razón, que es eso, ¿no? Como el qué debo hacer y lo que quiero hacer. Y tienes que un poco lidiar con ello, es decir, en tu día a día. Pero en todo, es decir, luego cuando lo sacas del viaje también es la verdad. Es decir, hay cosas que tú haces por obligación porque toca, pero a veces que no te apetecen y dices, bueno, ¿hasta qué punto tengo que hacerlo, no? Entonces es un poco... Sí, es el salir de esa vorágine del día a día y reconectar con eso creo que es sano y que es bueno. Y luego cuando vuelves, pues como tú has dicho, pues ya lo puedes incorporar en tu vida, ¿no? Y ser más consciente de esa diferencia entre qué es lo que quieres y qué es lo que se supone que deberías hacer. Bueno, seguimos hablando de tu viaje, Alejandra. Y en este caso te fuiste al sudeste asiático, que todos sabemos que es un buen destino porque entre otras cosas, además de ser divertido, es muy barato, sobre todo si vas en plan mochilero y en plan low cost. Pero la realidad es que tú te fuiste seis meses y seis meses, quieras o no, pues cuesta dinero, ¿no? Tienes que dormir todos los días, tienes que comer todos los días, etc. ¿Cómo cubriste tú los costes del viaje? ¿Tenías dinero ahorrado o cómo lo hiciste? Tenía dinero ahorrado y lo que hice para no gastar tanto y también para aprender, pues busqué WorkAways. WorkAways es una plataforma online que lo que hacen es, pues, gente que quiere, como voluntarios o trabajadores, como quieras llamarlo, que trabajes unas horas o ayudes unas horas a cambio de alojamiento y comida. Entonces para mí era perfecto, ¿no? Y yo como siempre había estado en el mundo del turismo y así, pues, me busqué un hotel en Krabi, al sur de Tailandia, y allí estuve. Y la verdad que fue una experiencia única. Es decir, es verdad que tenía que levantarme cada día a las siete y media, nadie lo quita, y trabajar mis cuatro horas por la mañana. Pero bueno, que tenía todo el día libre, estaba en un hotel, toda gente local, ¿sabes? Toda la gente turista que venía, es decir, y era una experiencia súper enriquecedora. Entonces, que es una plataforma, pues, tipo, yo que sé, Cowsurfing o Airbnb, donde hay un buscador y tú buscas como el tipo de trabajo que quieres o cómo va. Yo es que nunca lo he utilizado, por eso te pregunto. Exacto, tú pones el destino y te salen todo tipo de proyectos. Es decir, hay proyectos de voluntariado, hay proyectos sociales, hay hoteles, hay bares, hay todo tipo de proyectos. Yo eso lo usé en ese entonces, ahora no lo he vuelto a usar, pero está bien. Tienes que leerte bien las condiciones, ¿no? Porque, claro, hay gente que... Habrá de todo, claro. Hay de todo, quiero decir. Pero yo creo que lo hice varias veces durante el viaje y la verdad que siempre he estado súper a gusto y súper bien. Un sitio es mejor, otro es peor, pero... Y ellos te pagan alojamiento y comida. Exacto. Pues con eso te ahorras un montón. Es que si te quitas alojamiento y comida, pues lo que te gastes tú fuera de eso... Claro, es que no gastábamos nada. Cuando yo estaba en el hotel teníamos todos los tours pagados, ¿sabes? Las motos, podíamos cogerlas, las bicis, que hiciera como un poco... Tu tiempo libre, haz lo que quieras, pero durante cuatro horas tienes que estar en la recepción del hotel, que para mí, ¿sabes? No suponía mucho esfuerzo tampoco. Sí, que conocería gente incluso y todo. Exacto. Estaba hasta bien. ¿Y recuerdas en total aproximadamente cuánto te costó? Por si hay alguien escuchándonos, que se pueda hacer una idea. No gasté mucho, ¿eh? Como iba haciendo esto, pues debí gastar 3.000 euros, no llegó. 3.000 euros en total por seis meses. Pues, bueno, yo creo que está al alcance de todo el mundo y más existiendo herramientas como WorkAway. Así es que, como hemos dicho Alejandra y yo antes, animaros, animaros. Si no lo habéis hecho, si no tenéis ahora grandes responsabilidades y tenéis la suerte de poder marcharos seis meses por ahí, pues hacedlo. No lo dejéis escapar, que creo que es una experiencia muy bonita. La verdad que sí, muy importante. Alejandra, nos has contado un poquito cómo fue ese viaje de seis meses que hiciste por el sudeste asiático y ahora me gustaría preguntarte más en detalle por el último país en el que estuviste, que nos has contado que fue Camboya. ¿Cuáles fueron tus impresiones iniciales del país? ¿Qué te pareció Camboya cuando llegaste? Llegué muy cruzada a Camboya. Llegué que me quería ir. Pero bueno, el problema es que... ¿Pero qué pasó con Camboya? Bueno, que ahora es un poco desastre, también hay que decirlo. Y me iba a hacer un walk away a Siem Reap, cerca de Siem Reap, pero no había pensado que no tendría internet, sabes que no habría wifi en el camino, y cogí el autobús que duró todo el día, de Bangkok a Siem Reap, cruzar la frontera, que cruzar la frontera fue un horror. Luego estuvimos como tres horas esperando para que saliera el autobús a Siem Reap. Es decir, fue todo ya mal durante todo el día, todo el día fue un desastre. Y llegué a Camboya y claro, como no tenía wifi, pues no pude ver dónde estaba el hotel. Yo lo tenía en el mail, pero no tenía ni dirección, ni nombre, ni teléfono, ni nada. Te suelto el autobús, ¿no? Y es como, ahí te quedas. Exacto, y era donde voy. Y entonces, nada, fue la primera vez en seis, bueno, cinco meses que llamé a mi madre y dije, oye mamá, ábreme el correo y envíame por un mensaje los datos del hotel. Pero eso, llegué bastante, pero más que nada porque era muy tarde, eran las 11 de la noche, no sabía dónde tenía que ir, ¿sabes? Me engañaron los cambios de moneda, me engañaron en el taxi, me engañaron, un montón de cosas. Entonces fue como, ahora dar por culo al país y me voy. Voy a estar dos días y me voy. Sí, es que lo de cruzar la frontera entre Tailandia y Camboya es de alto riesgo. Yo también lo recuerdo también como una aventura y eso que yo lo hice a la luz del día. Pero es eso, todo el mundo te intenta estafar, como tienes que tener cuidado de no bajarte, como en un sitio que te hacen el visado, que te lo intentan hacer antes para cobrarte más. Es como apoteósico, ¿no? Y luego llegas como a una ciudad que la gente te va parando por la calle para intentarte ofrecer un taxi para llevarte a Sean Rip. Pero entonces tienes que estar ahí como muy preparado, estás como en tensión que hasta que no llegas al hotel no te puedes relajar. Y veo que a ti te pasó factura. Te pasó factura, pero bueno, por suerte no lo mandaste toda la mierda, no dijiste, mira, me voy, me vuelvo a Bangkok y que le den aquí, sino que te quedaste. Y como nos has contado, tu plan en Camboya era pasar una temporada cerca de Sean Rip trabajando en la recepción de un hotel de estos de Workaway. Y luego, después de unos días de trabajo, de unas semanas de trabajo, pues tu plan era ya finalizar tu viaje yéndote unos días a conocer las islas del sur del país, que yo no he estado, pero me han dicho que son maravillosas. Después de todas estas aventuras, de la llamada a tu madre y demás, finalmente consigues llegar al hotel. Y allí en ese hotel conoces a un chico camboyano que se llama Chamnan, que por las noches trabaja en el hotel y por las mañanas da clases a niños en un colegio. Y como Chamnan es la única persona que habla inglés en ese hotel, pues os acabáis haciendo buenos amigos. Y un día, cuando ya tiene más confianza contigo, te invita a su colegio para que le acompañes, pues para que veas el trabajo que hace, que le eches una mano, etcétera. Y tú le dices que sí. ¿Cómo era ese colegio el que te llevó Chamnan? ¿Qué te encuentras cuando llegas allí? Niños que valoraban a los profesores. Quiero decir, él llegaba y los niños, impolutos, con su camisa blanca y su faldita o su pantalón azul marino, todos se levantaban, buenas tardes profesor, no sé qué, todos súper educados. Pensaba, y el colegio que íbamos nosotros, el instituto era como donde nos comíamos al profesor de milagro. Eso me impresionó un montón. Y me impresionó durante las clases las ganas que tenían. Y era un sitio súper, ¿sabes? Con cuatro bancos de madera, una pizarra y no había nada más en la clase. Y todos súper centrados, les hacíamos todos callados, ¿sabes? Como estudiando realmente, que debería ser un colegio, ¿no? Todos haciéndole casa al profesor. Y cuando jugaban, jugaban. Y cuando no, no. Pero eran como todos súper bien organizados. Y eso como me impresionó mucho. ¿Te gustó entonces la experiencia de ir a conocerlo? Me encantó y volví, y volví, y volví. Sí, eso te iba a preguntar, que te gustó tanto que a partir de ese día, a partir de esa primera visita, pues empiezas a ir con Chandnan al colegio todos los días para echarle una mano. Y quería preguntarte que con qué le ayudabas exactamente. O te sentabas ahí en una esquina a contemplar a los niños. No, no. Él entonces estaba dando como clases de inglés, como un refuerzo, y entonces yo lo ayudaba a él en las clases. Es decir, con los niños que les costaba más y así, pues me sentaba a su lado, que estaban aprendiendo a escribir, ¿sabes? La A, la B. Era como... Era fácil, hasta allí podía llegar, ¿no? A mi nivel. Y eso lo ayudaba a los niños que les costaba más, pues a leer las frases, a poco esto. Y sí, la verdad que fui y iba cada día. Al principio no les gustaba mucho que fuera, porque claro, eres blanco, eres extranjero, y es como que haces en un colegio en medio de la nada, ¿sabes? Que toda gente local y tú allí. Pero bueno, fue una experiencia muy, muy chula. ¿Y qué es lo que te gustaba de ese trabajo, de esa experiencia? Es decir, ¿por qué seguías yendo cada día al colegio, que no era obligatorio, no te pagaban por ello ni nada, en vez de, yo qué sé, irte a ver templos ahí en Sian Rift, que está todo lleno de templos, o de quedarte en el hotel relajándote y viendo series en Netflix? Me llenaba, quiero decir, era algo chulo de hacer, que en el fondo, pues a ver, mucho no es que ayudara, ni mucho menos, pero para mí era una cosa bonita, ¿no? Tanto de poder conocer a los niños, como conocer cómo iba el sistema educativo, un poco de involucrarte en el país, no iba realmente lo que viven. Yo lo hacía por eso, quiero decir, más que nada, porque ellos estaban súper contentos de que fuera, una vez ya te conocen y había ido unas cuantas veces, ya me esperaban y era como, pues, no sé, era como un poco casa, ¿no? Que cuando estás fuera mucho tiempo es como que también necesitas un sitio que te llene, ¿no? Que estés tranquilo, que estés bien. Eso era el colegio, era eso. Un sitio en el que te esperen, me gusta esa expresión, ¿no? Un sitio en el que estén esperando a que vayas cada día. Entonces, vas todos los días, además de hacer tu trabajo en el hotel, vas al colegio y van pasando los días y justo el día antes de marcharte a las islas, como tenías programado, ocurre algo que te marca para siempre. Y lo que ocurre es que Chamnan te dice que él tiene que ir a llevar leche en polvo a un niño huérfano que vive a una hora y media de la ciudad y te invita a que la acompañes con él. Y tú le dices que vale, que sin problema, que vais juntos. ¿Qué fue lo que pasó después? Yo creo que ese día ha marcado mi vida. Nada, fuimos los dos en la moto y cuando llegamos había, bueno, llevamos la leche en polvo porque la madre había muerto en el parto y la familia, una leche en polvo en Camboya vale como 20 dólares, un pote, y un sueldo medio allí, estamos hablando entre la zona rural, entre 80 y 200 dólares, depende del trabajo que tengas, ¿no? Entonces, claro, es mucho dinero, sobre todo en la gente de la zona rural. Y los amigos de Chamnan y así, pues recogían dinero entre ellos, ¿sabes? Que ya no tenían nada, tenían poco, pero recogían para ayudar a esa familia y comprar la leche en polvo. Entonces fuimos, llevamos la leche y había uno de los hermanos de este niño que iba caminando al cole cada día, ¿sabes? Entonces, y claro, un día a 45 grados, ¿sabes? Y otro día diluviando por el monzón. ¿Cómo de lejos estaba el colegio? Como una hora, ¿sabes? Y es como, Alejandra, tú te llevan a la puerta del colegio, ¿sabes? Y te quejabas, y preferías quedarte en casa que ir al colegio. Y este niño caminaba, y es como, y Chamnan dijo que, que eso, que querían comprarle una bici a este niño, pues entre sus amigos, hacer un poco así, corrierte de dinero y comprarle la bici, para que pudiera ir al cole y que le fuera más fácil, porque si no, antes o después dejaría de ir al colegio. Y nada, pues le dije, oye, pues vamos y compro yo la bici, pero como algo, pues yo podía hacerlo en ese momento, que tampoco es tanto dinero, no comprar una bici. Y fuimos al mercado, fuimos el niño, Chamnan, y yo en la moto de Chamnan. Claro, fue como todo a la aldea, fue como el cotilleo, yo creo, durante meses, ¿no? Que el niño se fue con una chica blanca en una moto, y nada, fuimos al mercado y compramos la bici. Yo me quedé esperando con el niño y Chamnan se fue a comprar la moto, ahí la moto, la bici. Y ese niño, ¿sabes? No me hablaba, es decir, es que no nos podíamos comunicar de ninguna manera. Pero cuando Chamnan llegó con la bici, ese niño le brilla a los ojos, ¿sabes? Y se fue a su casa con una sonrisa, ¿sabes? De oreja a oreja, como si fuera, yo qué sé. No sé, la cosa más, bueno, es que allí lo es, ¿no? La cosa más importante del mundo. Que una bici te da libertad, te da poder ir al colegio y poder hacer muchas cosas, que si no la tienes, no puedes. Y eso fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida, totalmente. Pero porque yo valoré lo que nunca había valorado. Sí, te mostró una realidad totalmente diferente, ¿no? De cómo una bici es como casi ganar la lotería, ¿no? Es como, ¡guau! La bomba. Bueno, entonces vives esta experiencia de la bicicleta, pero tienes que continuar tu viaje, porque ya tenías programado esto de las islas, imagino que ya tenías el vuelo. Así es que al día siguiente te marchas al sur de Camboya a tomar el sol, a ver mojitos y demás como tenías planeado. Y desde allí, pues llamas a tu padre y cuando le cuentas a tu padre todo lo que has vivido en Sean Rip, pues tu padre se emociona tanto que decide mandarte dinero para que compres 10 bicis más. Te dice, toma, 5 mías y se lo ha contado a mi jefe y también se ha emocionado y también te ha dado dinero para otras 5 bicis. Así que en total puedes comprar 10 para los niños de la aldea. Así es que tú llamas a Chamban súper contenta y antes de regresar a España te pasas unos días más por Sean Rip para comprar las nuevas bicis y entregárselas a los niños. ¿Cómo fue esa compra y entrega de las bicicletas? Porque si el ir a comprarle una a un niño fue la bomba, pues ya vamos, lo de comprar 10 tuviste que ser como si llegasen los Reyes Magos allí al poblado. Se me ponen los pelos de punta. Cuando yo se lo conté a mi padre, yo se lo conté como si se lo contaba, yo que sé, a una amiga, como algo más que había hecho después de unos días después de hablar con él, se lo conté y fue como, vale, te enviamos dinero. Pero fue como, bueno, vale, ¿y ahora qué hacemos con el dinero? Tenemos que comprar 10 bicis, pero ¿a quién se las damos? Entonces yo llamé a Chamban y le dije, oye, tengo dinero para 10 bicicletas, voy a volver y vemos qué hacemos con las bicicletas. Y él me dijo, vale, vale, yo te espero. Volví, entonces lo que hicimos, fuimos por varias aldeas donde es Chamban viendo que el niño realmente necesitaba las bicicletas, ¿sabes? Hablando con las familias, conociendo pues un poco, claro, yo conocerlos, él no, pero yo los conocí, vi realmente cómo vivían, quién necesitaba una bicicleta, quién no, quién tenía problemas económicos, quién no, un poco todo, ¿no? Es decir, ahí realmente fue cuando yo me metí en Camboya, yo cuando realmente conocí lo que estaba pasando en el país, las consecuencias del genocidio, un montón de cosas, ¿sabes? Y fue como, bueno, decidimos a quién le íbamos a dar las bicicletas en función pues de quién más las necesitaba. Y el día que fuimos a dar las bicicletas, los niños, bueno, quedamos un domingo en el mercado y los niños aparecieron pues como si fueran de boda, todos de punto en blanco con los padres y tal. Y fue muy guay. Les pusimos unas etiquetas, Chamban quiso hacer unas pegatinas, que lo encontré muy chulo porque ponía, habían dos manos, una de cada color y ponía el nombre de mi padre. Pero él lo decía, ¿no? Y le digo, a mí me da igual que le pongas el nombre, no le pongas el nombre. Es decir, ¿sabes? Es lo de menos. Pero él decía, no, no, es muy importante que estos niños, tú hoy les has ayudado y que mañana ellos, cuando puedan, ayuden al otro. Entonces es como, ¿sabes? Que lo que quieren es como haya una cadena de colaboración entre ellos, aunque tengan poco, ¿sabes? Que aprendan que es súper importante ayudarse unos a los otros. Y eso fue, bueno, fue un día súper bonito que, por supuesto, acabamos todos llorando y que marcó mucho mi vida. Quiero decir, el hecho de poder conocer a las familias por dentro, conocer la situación del país y tal, pues no te deja indiferente. ¿Y los niños qué tal? Como cuando les dieron la bici, también fliparon. Los niños fliparon, si sabes, llegaron. Habían allí diez bicicletas una al lado del otro, nuevas, ¿sabes? Muy chulas. Y, nada, se fueron a casa súper contentos, ¿sabes? Uno se llevaron la bici, en la moto con los padres, el otro se fueron en bici. Entonces, bueno, cada uno se fue un poco como quiso, ¿no? Pero todos súper contentos, súper ilusionados, ¿sabes? Con sus ojos grandes y brillantes. Como si fuera el Día de Reyes, vamos. ¿Sabes? Cuando tienes seis años y todavía te lo crees. Fue el Día de Reyes para ellos, realmente no se lo esperaban. Nadie les decía el día antes. Nada, no sabían nada. Nadie les decía que les iban a dar una bicicleta ahí de pronto. Que sería su máximo sueño, seguro, de todos. Sí, sí, es lo más. Tengo una bicicleta en Camboya, es lo más. No puedes aspirar a más. Alejandra, en abril de 2015, después de seis meses de viaje y de un montón de experiencias acumuladas, incluidas estas que nos acabas de contar allí en Camboya, regresas a España, porque ya es el momento de volver, tienes tus billetes de vuelta y tienes que regresar. Y una vez pasada, la emoción típica de ver a tus padres y a tus amigos después de tanto tiempo, cuando ya llega la hora de volver a la rutina, pues te das cuenta de que no eres capaz de sacarte de la cabeza Camboya y todo lo que has visto y vivido allí. Entonces, tienes muy claro que quieres seguir ayudando a los niños de la aldea y a sus familias, que además has conocido personalmente, así que continúas trabajando con Chamnan en la distancia. ¿Qué hacías exactamente? ¿Cómo podías colaborar estando en Barcelona con poblados de Camboya? Como Chamnan es de allí y yo realmente vi cómo trabajaba y cómo hacía las cosas, ¿no? Es decir, cuando fuimos a pagar las bicicletas, la señora le dio, pues de comisión, ponle 15 dólares o 20 dólares en su momento, no me acuerdo cuánto era. Y esos 20 dólares él me los dio después, ¿sabes? Me dijo, toma, me han dado la comisión de la venta de las bicicletas. Es decir, es una persona súper honrada, ¿no? Eso es lo que tienes. Y con eso muchas cosas, ¿no? Cada vez que íbamos a comprar algo o a comer a algún sitio, siempre le daban la comisión por yo ser extranjera. Y luego él me la daba. Y era como, bueno, ¿sabes? Se ha ganado totalmente mi confianza de saber que es una persona honesta y que se puede confiar en él. Entonces, yo lo que hacía es, bueno, a veces me decía, oye, mira, esta familia ha pasado algo y no pueden comprar arroz este mes. Entonces, yo enviaba dinero y él compraba el arroz. Es decir, yo como conocía a las familias y sabía la situación bastante de cada una, pues yo iba enviando dinero y él iba comprando lo que teníamos que hacer. Es decir, si había que reconstruir una casa, pues la reconstruíamos. Y si había que comprar arroz, arroz. Y si eran bicis, pues bicis, ¿no? Pero llegó un momento que era insostenible, porque yo ya estaba trabajando aquí en un hotel y fue como, bueno, era mi sueldo y ayuda de mis amigos y mi familia. Pero se convirtió en una cosa... ¿Sabes? Que había muchas cosas que hacer y claro, mi sueldo era... Daba para lo que daba, ¿no? Exacto. Y es decir, no daba para más. Entonces, bueno. Pero sí, seguí ayudando de esta manera aquí. Claro que es muy diferente cuando estás aquí o cuando estás allí, pero teniendo una persona de confianza que sabes dónde va el dinero y que lo hará. Es decir, no tenía ninguna duda y yo seguí. Como nos has dicho, a pesar de que ayudabas, que la verdad es que está genial de tu parte, parte de tu sueldo, que seguramente no fuese súper grande y tú lo dabas para esto, ¿no? Se lo dabas a la familia porque sentías que lo necesitaba más que tú. Pero como dices, pues había un límite ahí y tú sentías que lo que estabas haciendo que no era suficiente, que tenías que hacer algo más. Así que te pones a darle vueltas con Chamnan pues a pensar en otras formas, en otras maneras de colaborar, de ayudar a estas familias. Y la idea que se os ocurre es montar una ONG. ¿Cuál era vuestro plan con esa ONG? Es decir, ¿a qué se iba a dedicar esa organización? ¿Qué labor iba a hacer allí cerca de San Rito? Desde el momento uno siempre habíamos hablado de todo el tema de educación porque la educación es un sector muy castigado en el país y que el gobierno invierte muy poco. Entonces siempre habíamos, bueno, decidimos que lo mejor era poder ayudar a los niños. Ya no solo en darle los recursos como una bicicleta para que pudieran ir al colegio público, sino completando la educación pública y que tuvieran más opciones luego irse a la ciudad a trabajar porque donde ahora está la ONG está a 20 kilómetros de SIEMRIP. Entonces, claro, no está tan lejos y que pueden ir a trabajar a SIEMRIP, pero para trabajar o estudiar en SIEMRIP necesitas el inglés. Y si no tienes inglés, no tienes nada. Y en los colegios públicos no enseñan inglés. Hasta bachillerato casi, equivalente. Entonces, ¿queríais crear una ONG centrada en la educación? ¿En enseñar inglés solo o en reforzar otras materias? Nosotros nos centramos al principio en el inglés, que es decir, lo creíamos lo más importante y él como era profesor, pues, ¿sabes? Era como, bueno, empezamos con el inglés y luego vamos viendo a ver qué podemos hacer y a dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, la idea de eso era empezar con el inglés y ayudarlos, pues, con el absentismo escolar porque los padres no creen que sea importante la educación y también con los recursos para que fueran al colegio público. Ahora, aunque educación es pública, necesitan muchas cosas que valen dinero. Entonces, bueno, y las familias no lo tienen. Entonces, nos quisimos centrar en estas tres cosas, ¿no? Un poco el absentismo escolar, reducirlo, enseñarles inglés para que tuvieran más oportunidades de irse a la ciudad y luego, pues, en todo lo que necesitarán para ir al colegio público y no dejarán la educación pública. El nombre que elegís para la ONG es Camboya Sonríe. Y quería preguntarte que por qué elegís ese nombre, que es muy chulo, la verdad. La verdad que le dimos un montón de vueltas y es lo que me transmite a mí Camboya, ¿no? Es decir, tú cuando llegas a Camboya como turista lo primero que ves es toda la gente que te sonríe, ¿no? Es lo más normal en cualquier país asiático, imagino. Pero las sonrisas de esos niños, ¿sabes? Cuando dimos las bicis eran reales. Es decir, no es como... Yo ahora veo las sonrisas camboyanas y pienso, bueno, la mitad me sonríes porque no sabes qué decirme, ¿no? O no sabes cómo engañarme. Pero esos niños sonreían de verdad y es como que queríamos eso, ¿no? Queríamos que todos los niños realmente estuvieran felices y tuvieran las mismas oportunidades o sonrieran de la misma manera que los niños que tenían opciones o yo misma, ¿sabes? Entonces, es como, bueno, pues lo que queríamos era eso, ¿no? Que en el fondo sonrieran todos y no podía tener mejor nombre de Camboya Sonríe. A mí, como digo, me gusta mucho. Es que elegiste muy bien. Elegiste muy bien. Bueno, entonces ya con la decisión tomada de crear esta ONG, de crear Camboya Sonríe, que se iba a centrar sobre todo en temas de educación, ya te pones manos a la obra, pero imagino que en ese momento pues que tú no tenías ni idea de cómo se crea una organización de este tipo. De hecho, yo si tuviese, me dijese, Ángel, tienes que crear una ONG, pues no tendría ni idea de por dónde empezar. Entonces, te quiero preguntar que cómo gestionaste tú esto, por dónde empezaste, qué fue lo primero que intentaste hacer para descubrir cómo funcionaba todo esto. Buscarlo en Google, ¿sabes? Pero no aparecía. Era un problema. ¿Cómo crear una ONG, no? Exacto, pero no estaba. Entonces, nada, fui mirando leyes, fui mirando cosas. La verdad que no sabía por dónde empezar. Creé un proyecto que ahora lo miro y es como, te ríes, ¿no? No sé, fui mirando cosas y al final, pues, vas descartando esto sí, esto no, y un poco, pero fue totalmente sin saber dónde nos metíamos ni saber cómo hacerlo y, bueno, al final acabamos con abogados y tal para que me ayudaran porque era inhumano hacerlo yo sola porque nunca lo había hecho, no sabía ni cómo se hacía, tenías que meterte en muchas cosas legales que se viva totalmente de las manos. Exacto, quiero decir, cuando te metes en temas de ministerios y cosas que ya no es presentar un papel en el ayuntamiento, ¿sabes? Que es mucho más, se te hace un mundo que no sabes. Entonces esto al final acabé con abogados que me ayudarán a hacerlo, pero a día de hoy, ¿sabes? Si volviera a empezar no lo haría así. Es decir, yo montamos una fundación, habían dos tipos, dos opciones, o una fundación o una asociación y yo por lo que me dijeron los abogados decidí hacer una fundación sin saber dónde me estaba metiendo y lo que suponía ello. Pero bueno, lo hicimos, es decir, tardamos lo suyo. Pero al final salía adelante, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto cuesta? Por curiosidad, ¿cuánto cuesta montar una ONG? Una fundación como la que tú montas. Una fundación, es decir, el tema de la fundación es que te piden un capital, ¿no? Como cualquier empresa te piden un capital de 30.000 euros. Entonces, claro. Sí, cualquier empresa no te piden tanto, una empresa te piden 3.000. Bueno, pues te piden 30.000 de capital. Entonces, claro, por ley puedes poner el 25% al principio, que yo estaba dispuesta a ponerlo y no tenía ningún problema, pero nadie te dice que no es tan fácil, que tú puedes poner el 25% y luego tienes 5 años para poner el resto, pero nadie te dice que luego vas a necesitar auditorías, que vas a necesitar un montón de cosas para que te dejen solo poner el 25%, porque el ministerio considera que si no tienes 30.000 euros en el banco sin tocarlos, que no puedes hacerlo porque no es suficiente. Pero también, claro, luego piensas, ¿no? Yo ahora con los años veo y pienso, sé claro, yo empecé por arriba, por lo más grande, ¿sabes? Como si fuera a tres media o telefónica, ¿sabes? Estos tienen fundaciones, pues Alejandra también tiene una. Y así, ¿sabes? En vez de empezar por abajo como hace la gente normal, ¿no? Pero tampoco sabía donde me metía. Pero sí, te piden mucho dinero y muchas cosas que no sabes y que te van diciendo, no, esto no la podemos constituir porque esta frase, ¿sabes? Cosas que dices, y yo qué sé qué palabra tengo que poner, ¿sabes? Una en vez de otra. Sí, todo eso son gastos de abogados, gastos de no sé qué, sí. Pero bueno, quiero decir, al final la constituimos después de mucho trabajo y mucho dinero en abogados, la constituimos. ¿Y te puedo preguntar de dónde sacaste el dinero? Porque 25% de 30.000 euros son 7.500 euros, que es, es pasta. Yo tenía todavía lo que había ahorrado ese verano y tal y me ayudaron un poco mis abuelos y nada, y el resto, como al principio me dijeron que no era suficiente los 7.500 euros, pedí un crédito, bueno, mi padre me pidió un crédito y puse, puse 10.000 más. Entonces con esos ya consideraban que ya era suficiente para poder empezar la fundación. Genial, bueno, te buscaste la vida al final. Exacto. El que quiera hacer algo al final se busca la vida. Lo haces. Esto se lo digo yo a muchos rectores, que me dicen que quiero montar mi negocio, mi proyecto, pero no tengo dinero. Ya, pero si no arriesgas es como... Y el dinero se puede conseguir, es decir, que no es como un obstáculo insalvable, puedes ahorrarlo, puedes pedirlo, puedes pedir un préstamo, hay como distintas maneras, ¿no? Que como en tu caso tú estabas loca por montar esa ONG, es decir, que la ibas a montar sí o sí y buscaste la manera de decirle a tus abuelos, oye, abuelos, lo de la comunión, nunca lo llegasteis a dar, ahora es el momento que quiero montar esto y al final salieron las cuentas y montaste la ONG. Bueno, en octubre de 2015 con Camboya ya constituida regresas a Xanrip. ¿Cuáles son los primeros proyectos en los que trabajáis ya desde la ONG? Claro, es que yo fui, sí, tenía un papel muy bonito que ponía que estaba constituida, ¿sabes? De tal juez, en el ministerio, tal, no sé qué, pero éramos Chamnán y yo, ¿sabes? Ante la nada y ante el peligro que hacíamos. Chamnán puso su tierra para poder empezar porque si no teníamos tierra ya era como, bueno, ¿sabes? Tienes que ponerte a comprar tierra y es como imposible, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, como nuestra idea era montar un colegio, construimos una biblioteca con el dinero que teníamos de la constitución. Entonces construimos la biblioteca y él enseñaba al aire libre y yo me encargaba de la parte más de todo el tema lúdico, entonces incluimos hábitos y valores, que es lo que yo hacía en la biblioteca y él enseñaba al aire libre. Y entonces fue así, que hicieramos él y yo con 50 niños y bueno, pues ayudábamos un poco a las familias, pero claro, al principio era todo muy súper básico porque íbamos súper, el presupuesto era mínimo y entonces teníamos que ir con muchísimo cuidado que hacíamos. Pero no he entendido muy bien esto de enseñar al aire libre, es decir, la biblioteca sí tenía techo, ¿no? Sí, sí, la biblioteca estaba bien hecha, era un edificio. Las clases las daban fuera, en unos bancos o algo que tendríais y luego para estudiar o para coger los libros entraban dentro de la biblioteca, como estaban los dos conectados. Exacto. Vale, vale. Y luego ya, pues sí que poco a poco, pues a medida que fuimos recibiendo ayudas y tal, pues fuimos construyendo, ¿no? Quisiera, luego construimos una clase a cabo de seis meses y bueno, hemos ido haciendo, ¿sabes? Quisiera, nunca hemos parado, quizás después de cuatro años seguimos. Pero bueno, va evolucionando poco a poco, nosotros y el colegio. Sí, pero la primera pieza fue esa biblioteca que es guay, es como, está ahí siempre en vuestro recuerdo, lo primero, la primera pieza del colegio. ¿Sabes? Cuando abrimos la biblioteca y todos los niños corrían, ¿sabes? Los niños venían a ayudar porque era como, ¿qué estáis haciendo? Yo llevé un montón de cosas de aquí. Claro, habían juguetes, habían libros, ¿sabes? Cosas que nunca habían tenido y era como lo más de lo más. Te llamamos hasta tele, era lo más. Qué guay, qué guay. Alejandra, tú eras la directora de Camboya Sonríe y estabas allí, pues trabajando duro para poner en marcha el proyecto, pero una ONG como tal no genera dinero y menos una que está empezando y que todavía pues no tiene ni fuentes de negocio ni nada, son todos gastos. Entonces, ¿de qué vivías tú? ¿Cómo comías? ¿Cómo te pagabas el alojamiento? Yo al principio no tenía sueldo, como todavía me quedaban algo de ahorros, pues iba tirando de allí, Mis padres también me necesitaban algo así importante, pues también me ayudaban y esto fueron meses, Chamnan sí que tenía, sí que se puso un sueldo mínimo para poder vivir porque es padre de familia y si no, no podía mantener a su familia, ¿no? Y bueno, yo durante los dos primeros años vivía en la aldea, vivía, ¿sabes? Una casa camboyana totalmente con una familia, entonces fue como, bueno, gastaba súper poco, es decir, nada y menos porque mi vida era totalmente, no vivía, no tenía una vida de gente extranjera en un país, ¿sabes? De persona extranjera en un país asiático, sino vivía como ellos, casi, casi, ¿sabes? No tenía internet, no tenía nada en casa, entonces, bueno, mi casa está es poco. Justamente quiero preguntarte por eso, por cómo vivías porque me parece súper interesante, ¿no? Porque la primera vez que fuiste a Camboya pues fuiste como viajera, vivías en el hotel, estén en el que trabajabas, tu propósito era conocer el país y tenías ahí tu vuelo con fecha de regreso que sabías, bueno, a las malas, este día ya me vuelvo a España, mi camita y todo bien, pero en este segundo viaje eras ya como una habitante, habitante más, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros meses allí viviendo en una aldea camboyana de verdad? Nada de hoteles ni tonterías. Fueron duros, quiero decir, primero, lo que más me costó era no tener internet, es decir, es como taíslas del mundo, ¿sabes? Ya no podía hablar con nadie porque no hablaba, bueno, no hablaba camboyano, entonces es como, bueno, habla inglés, hablan cuatro personas y la familia no hablaba inglés, entonces, bueno, era como, yo como estaba muy metida en lo del cole y realmente quería sacarlo, trabajaba muchas horas y le dedicaba muchas horas, ¿no? Entonces es como mi día, se centraba en ir al colegio, hacer mis clases en el colegio y dedicarme a ello luego, ¿sabes? Por las tardes en casa y luego también enseñaba inglés a mis vecinos y bueno, ¿sabes? También te vas haciendo un poco en la comunidad. Yo vivía como a cinco kilómetros del cole, entonces era como otra aldea distinta y yo allí sí que estaba muy involucrada porque todos los padres me conocían porque enseñaba mis ratos libres inglés a los niños de allí, ¿sabes? Que empecé con cinco y acabé con veinticinco. Entonces, bueno, todo el mundo te conoce y todo el mundo te intenta ayudar un poco, Uno te trae arroz, pero claro, eres blanca, chica, sola, ¿sabes? Y es como que haces aquí, perdida, se piensan que no sabes cocinar, que te vas a morir de hambre, entonces uno te invita a su casa a cenar, otro te trae arroz, otro te trae a ir a pescar y te trae un pescado, ¿sabes? ¿Qué piensas si yo hago con esto? Si no sé cocinarlo y así. Pero no, la verdad que fue muy duro, pero a la vez me acogieron un montón. Nunca me sentí sola, ni tuve miedo, ni nada. O sea que a pesar de ser extranjera, en esta aldea te acertaron, te quisieron. También me aceptaron porque, ¿sabes? Ayudaba a los niños también, ¿sabes? Enseñaba inglés y para ellos era como, bueno, hay una chica aquí que enseña inglés, ¿sabes? Aunque fuera española y no me acento, no es el mejor del mundo, pero, ¿sabes? Tenían los niños opción de aprender inglés también. Entonces, sí, me acogieron súper bien. ¿Y qué hacías en tus ratos libres? Porque dices, no tengo internet, no puedo hablar por WhatsApp con la gente ni ver vídeos de Netflix porque la conexión no da para eso. ¿No hay conexión? ¿Qué hacías? Preparaba proyectos, miraba cómo hacer, no sé, la verdad que tampoco tenía mucho tiempo libre. No me planté nunca, no tenía amigos extranjeros. Pues eso, yo iba al cole pues hasta las 4 o 5 de la tarde y luego llegaba a casa. Pensabas cosas para el cole, ¿no? Sí, quiero decir, era como constante, era 24 horas, nunca paraba y el fin de semana pues a veces sí que me iba a la ciudad y tal, pero tampoco tenía una vida como muy tranquila, muy de campo, que lo veo así, muy rural. Irte a acostar súper temprano, ¿no? Exacto, pero también me levantaba súper pronto, es decir, que ahora lo veo y dices, uff, cómo fui capaz durante dos años de levantarme a las 5 de la mañana, ¿no? Pero sí, sí, estaba contenta de hacer lo que hacía, así que... Te adaptaste, te adaptaste. Alejandra, a pesar de que, como nos has contado, pues la experiencia de mudarte a Camboya y vivir allí pues fue dura en muchos sentidos, estoy seguro de que también fue muy enriquecedora y quería preguntarte qué fue lo más importante que aprendiste, es decir, de qué manera te cambió como persona el vivir allí y no estar una semana de vacaciones, sino estar varios meses, varios años y estar allí cada día, ¿no? Y haciendo vida normal. Ha cambiado muchas cosas, quiero decir, tanto aprender a adaptarte como aprender a entender las cosas que... Tú tienes que ir de punto A a punto B, pero hay muchas maneras de ir de punto A a punto B, es decir, tú siempre tienes como una manera de hacer las cosas y lo quieres hacer así, ¿no? Pero estando en un país extranjero, pues con gente de allí, aprendes a que hay muchas maneras de llegar al punto B y que no siempre la mejor es la tuya o tu manera de hacer las cosas, aunque seas extranjero. Es decir, yo he aprendido mucho durante estos años a saber escuchar y a saber entender su manera de hacer las cosas, ¿no? Porque a veces es tan fácil como, oye, coge este niño y llévate al hospital, ¿no? Pero a lo mejor ellos no quieren ir al hospital, aunque tú, por ser a ti lo más normal, ¿no? Coges al niño y te lo llevas al hospital. Pues allí no, quiero decir allí. Antes de ir al hospital se van a ir a hacer unos remedios o se van a poner vasos en la espalda que les hagan al vacío. Es decir, cada uno tiene su manera de hacer las cosas y si para ellos les funciona, pues tampoco puedes decir mucho. Y aprendes esto, aprendes a ser muy flexible, a que las cosas van a otro ritmo y que tienes que confiar en ellos y que si tú les enseñas unos, dices, oye, a mí me gustaría hacerlo así y a lo mejor ellos te dicen, vale, pues yo lo quiero hacer de otra manera. Y bueno, entre uno y otro acabas llegando a una conclusión y eso es súper importante, ¿no? Porque siempre, o yo siempre he tenido una idea, lo quería haber hecho de una manera, pero las cosas han ido surgiendo por otro lado y han funcionado. Es decir, no siempre tienes que aprender a a escuchar y aprender a hacer las cosas de diferentes formas. Es una de las cosas que realmente he aprendido allí. Yo creo que el sudeste asiático bueno, ya viviéndolo como lo viviste tú pues te enseñaba muchas más cosas, ¿no? Pero yo que lo viví desde el punto turístico y aún así ya aprendí lo de la flexibilidad, lo de ser capaz de adaptarte a cómo funcionan las cosas allí, ¿no? Yo recuerdo además, fue en Camboya justamente, que estaba en un hostel y de pronto durante dos días no había electricidad porque se había roto no sé qué y no había electricidad. Y no es como aquí, ¿no? Que no coges el teléfono y llamas indignado a Iberdrola, esto es una vergüenza, llevamos 20 minutos sin luz, tal, por favor, esto, tal, estoy pagando un dineral. No, no, dos días sin electricidad y es lo que hay y te lo puedes tomar como quieras, puedes llamar, gritar lo que quieras que vas a estar dos días sin electricidad, Sí, y hay veces que estamos, ¿sabes? Dos, tres días sin electricidad, pero todo el país, es que no puedes hacer nada porque es todo el país, ¿sabes? O toda la provincia, porque están cambiando el generador, porque la luz viene, la electricidad viene de Tailandia y de Vietnam, entonces cuando se rompe un generador o tienen que hacer cambios, no hay electricidad, normalmente te avisan antes, pero, ¿sabes? Cuando mueres de calor, estás a 45 grados y ese día no hay electricidad, es como, ¿sabes? El país se van a ir a la mierda todos los camboyanos, pero ¿por qué es esto? Tú estás acostumbrado a unas cosas y luego no las tienes. Yo viví sin nevera muchos años, hasta que vinieron mis abuelos y vieron que no tenía nevera en casa y me dijeron, ¿cómo puedes vivir sin nevera? Le digo, pues no sé, pues yo voy al mercado, compro, me hago la comida, al día siguiente vuelvo al mercado, no pasa nada, ¿sabes? Aprendes a vivir sin muchas cosas y que no te pasa nada. Sí, aprendes a adaptarte, aprendes a adaptarte. Más que nada, aprendes a adaptarte porque no te queda otra. Exacto, no había más. Te obliga a adaptarte el país y a ser flexible, porque no hay más remedio. Alejandra, entonces estuviste en Camboya entre octubre de 2015 y finales de 2017 y durante todo este tiempo estuviste viviendo y trabajando allí, aunque sí que viniste a España durante esos años en un par de ocasiones. Creo que tengo aquí apuntado en abril, coincidiendo con el año nuevo en Camboya y en octubre, coincidiendo con las vacaciones escolares camboyanas, pues te venías a España a ver a tu familia y demás. ¿Cómo fue evolucionando Camboya, Sonríe y la escuela en esos dos años, en esos dos primeros años? Pues pasamos de ser dos a ser cuatro, si no recuerdo, por fechas yo creo que sí, cuatro, y eso, fuimos construyendo, fuimos, cada vez había más niños, claro, es que yo ahora lo veo en perspectiva y sé decirte al día de hoy, ¿no? Pero las fechas exactas no las tengo muy controladas, pero es eso, hemos ido creciendo en todos los sentidos, en personal, en niños, en familias que ayudamos, en infraestructura, yo lo veo a largo, ¿sabes? Cuando miro fotos y es como, qué cambio, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hay gente que ha vuelto a venir, que vino al principio en 2015 y ha vuelto ahora o el año pasado y te lo dice, me dices que habéis hecho un cambio enorme y eso es lo chulo, Es decir, el proyecto va avanzando y el proyecto va evolucionando y nosotros con el proyecto, que también es súper importante. Cuéntame un poquito sobre eso, ¿cómo habéis ido evolucionando vosotros? Pues, aparte de aprender a lidiar con todo el gobierno de allí y todos los ministerios de educación de allí, aprendes a a que, bueno, tenemos unas responsabilidades y que y que tenemos que que seguir adelante con ello, ¿no? A veces para nosotros es es difícil decir, vale, qué hacemos con este niño, ¿no? Si no sabemos qué hacer, bueno, no podemos hacer nada más y es una de las cosas que yo también he aprendido o yo creo que todo el equipo hemos aprendido que hay un momento que si tú no no te dejas ayudar no puedes hacer nada, es decir, y es una de las cosas que cuando tú vas como o al principio yo, ¿no? pensaba que se podía cambiar, que dices, vale, yo voy, podemos hacer esto, lo intentamos de esta manera, pues si no de otra forma y si no de otra, pero llega un momento que te das cuenta que no puedes, que tú no, que no vas a llegar más no puedes hacer más, es decir, es que es una de las cosas que creo que todos hemos aprendido a lo largo de estos años y que, y es una pena, ¿no? Que a veces ves ves que niños que podrían haber seguido estudiando y tal, están trabajando en el campo pero no hay nada que hacer y no podemos hacer nada. Es una pena pero a la vez es como hemos llegado a la conclusión esta que no se puede y no se puede, es decir, si un día quiere volverá y hablará con nosotros, saben dónde estamos, así que... ¿Nos puedes poner algún ejemplo concreto, alguna historia concreta de esto que has comentado? Porque me parece, me parece importante, ¿no? El entender que no puedes cargarte el mundo a tus espaldas y ayudar a todo el mundo, que al final tú puedes como darle la oportunidad a alguien, ofrecerle una ayuda pero esa persona tiene que hacer su parte del trabajo, ¿no? Exacto. Esto me pasó una vez que fue la primera vez que me pasó y realmente, ¿sabes? Me di contra la pared, fue que yo dije había un chico en la aldea que tenía una enfermedad mental, no estaba diagnosticado porque en el país no se trata, pero sí le daban medicinas en el hospital y llevaba tiempo con crisis y tal y yo les dije a los chicos, oye, vamos y le llevamos al hospital, ¿sabes? Ya pagamos las medicinas nosotros, lo que sea, igual. Y me dijeron, ¿vas a estar aquí tú mañana, tarde y noche para darle las medicinas a este chico? Y les dije, no, porque no me puedo comprometer a ello, ¿sabes? cada día durante el resto de mi vida. Y me dijeron, entonces no te metas porque si la familia no lo quiere ayudar, tú no lo vas a ayudar. Y fue como, y es cierto, ¿sabes? Tú no puedes intentar cambiarlo todo porque no llegas. O también me ha pasado con niños de luchar mucho para que una niña volviera al colegio y que luego la familia no le deje y es como, bueno, es que no puedes, ¿qué vas a hacer? No puedes ir a hacer más porque es que no están tus manos y es esto, no puedes cargar toda la responsabilidad de todo el país en tus espaldas. Tú puedes hacer una parte, puedes ayudar a un cierto, un número de gente y puedes hacer, puedes dar las oportunidades, yo es lo que veo, en el fondo das oportunidades, no cambies el mundo. Quien la quiera aceptar y quien quiera seguir adelante, encantados de ayudar y quien no, pues como todo, es como yo el día que no estudiaba inglés y mis padres vengan a pagarme las clases de inglés y no estaba aceptando la oportunidad que me daban hasta que un día lo hice, pues es lo mismo. Sí, aceptar esto es difícil. Yo, obviamente, lo he vivido a una escala totalmente distinta a la tuya porque al final, sí, yo estoy escribiendo desde casa pero tú estás ahí lidiando con personas con problemas muy graves pero yo, desde mi punto de vista como profesional, profesor de vivir al máximo, que yo también te intento ayudar a la gente a mi manera, pues eso, te encuentras gente que, joder, tú las ves y dices, joder, si es que te puedo ayudar, si es que sé cómo ayudarte, ¿no? Y haces todo lo posible pero la persona por el motivo que sea pues no quiere esa ayuda, ¿no? Esto sobre todo me ha pasado con algún curso de pago que hay algún alumno que digo, joder, pero es que si lo tienes ahí en la punta de la mano, hazlo, ¿no? Pero lo tiene que hacer él, no lo puedes hacer tú por él, ¿no? Y aceptar esto, yo recuerdo las primeras veces, joder, no te voy a decir deprimido, ¿no? Pero triste, diciendo, he fracasado como profesor, lo he hecho mal, lo tendría que haber hecho de esta manera, donde vueltas a quizá esta frase en vez de esta frase tendría que haber dicho esta otra y al final llegas un poco a, cuando te pasa ya más veces, llegas un poco a la conclusión que tú comentas, ¿no? De que, a ver, yo puedo hacer mi parte y la puedo hacer perfecta pero si la otra, es cosa de dos, si la otra persona no hace su parte, no acepta esa ayuda, no se lo toma en serio, pues por mucho que yo haga no puedo hacer nada, esto no va a funcionar, entonces es mejor centrar el 100% de tus esfuerzos en la gente que es su momento, que está preparada, que quieren esa ayuda, y que van a estar al 100%, que en tratar de convencer a gente que por lo que sea en este momento no quieren esa oportunidad que tú le estás ofreciendo o esa ayuda y no pasa nada, es lo que tú dices, ¿no? Dejarle claro a esas personas, mira, en algún momento, quizá más adelante será el momento, ahora no es, quizá más adelante lo será, ahora voy a centrarme a estas personas que no les tengo que cambiar su manera de pensar, sino que ya piensan como yo, ya quieren lo que yo les puedo ofrecer y voy a centrarme a muerte con ellos, y las otras personas no las voy a dejar de lado, simplemente les voy a decir, aquí tienes la puerta abierta y si en algún momento necesitas ayuda, pues aquí estaré, ¿no? Pero sin frustrarte por el hecho de que ahora mismo no estén haciendo lo que tú quieres que hagan, ¿no? Porque eso no lo puedes controlar. Y eso me pasaba también, es que es totalmente de acuerdo, es decir, llega un momento que te frustras, ¿no? Porque dices, no estoy haciendo bien lo que hago, ¿sabes? Y es como, y entonces empiezan todos los miedos de, bueno, tendría que hacerte otra manera, ¿no? Lo que tú dices. Pero si tú dejas las puertas abiertas, pues ya está. Es que no hay más, es decir, y eso es una de las cosas que yo creo que es muy difícil de aprender, ¿no? Y que no te cargue a ti como persona, decir, vale, no lo estoy haciendo bien o como lo cambio. Y no puedes cambiar a la gente, es decir, eso es otra de las cosas que yo creo que he aprendido, que la gente es como es y aunque tenga una cultura diferente, unas tradiciones diferentes y vengan con un pasado, en ese caso, muy duro, no las vas a cambiar. Tú les puedes decir, oye, mira, quizás está bien que tu hijo estudie por esto, pero te escucharán o no, pero no las vas a cambiar. Es decir, entonces tienes que aprender a eso, ¿no? A, bueno, tú decir tu opinión y tal, pero no pretender que esa persona te vaya a hacer caso porque tú has llegado allí y tú eres extranjero, ¿sabes? No. Tienen su manera de hacer y tú lo tienes que respetar. Sí, esa lección de aprender que no puedes cambiar a la gente es como, yo creo que para, si tú quieres ser libre, si quieres ser feliz, creo que es como de las lecciones fundamentales que tarde o temprano tienes que aprender en tu vida. Yo la aprendí o me quedó clara con un libro que se llama How I Found Freedom in an Unfree World de Harry Brown y habla de estas cosas, ¿no? Es un libro sobre la libertad y habla justamente de eso, ¿no? De que muchas veces el hecho de intentar cambiar a la gente es lo que hace que reducimos a nuestra libertad porque al final como que que nos enredamos ahí e intentar cambiar a la gente en vez de hacer lo que nosotros lo que tienes que hacer y al final es malo para ti no solucionas nada no consigues nada y no tiene sentido entonces quien quiera profundizar en este tema les recomiendo que eche un vistazo a ese libro. Bueno, Alejandra, pues por lo que nos has contado parece que estos dos primeros años gestionando Camboya Sonríe fueron duros pero también fueron muy bonitos y muy satisfactorios y que más o menos los aguantaste bien. Sin embargo, después de este periodo inicial de dos años en enero de 2018 entras en crisis. ¿Qué pasó? Bueno, me di cuenta que había dedicado durante sí, un poco más de dos años todo, todo, absolutamente todo a Camboya Sonríe y que lo había hecho con mucho gusto pero llegó un día que exploté y dije es que no no puede ser vivía 24 horas 7 días porque Camboya Sonríe ¿sabes? y aunque lo haces con muchas ganas y lo haces muy a gusto al final pesa es decir, al final es como bueno y yo como persona donde estoy ¿sabes? y todo el mundo te ve como que haces una cosa muy idílica ¿no? vuelves aquí y es como ay qué guay estás en Camboya tienes una ONG sí, sí tú lo ves muy idílico pero no lo es es decir, ¿sabes? cuando acabas haciendo listas de gente que no come gente que sus padres le pegan gente que no es tan bonito es decir, no es ya estar en Camboya y viviendo bien no entonces al final pesa es decir, pesa el hecho de no tener tiempo o no dedicarte tiempo a ti no dedicarte nada para ti eso es lo que yo creo que a mí pasó a mí es decir, llegué a un momento que reventé y dije bueno, me voy a volver a España unos meses y a ver qué pasa ¿sabes? en ningún momento pensé en dejar el colegio ni lo voy a hacer pero necesitaba un tiempo de reflexión y de empezar a delegar un poco y bueno que si había que ampliar el equipo pues ampliarlo pero yo también he dado un poco de tiempo y espacio para mí entonces ¿qué fue lo que hiciste? te compraste un billete para volver a España y te viniste para acá claro bueno, no era tan fácil no puedes decir me voy y dejar el colegio y ya está y apañaros no entonces, claro yo me volví aprovechando el año nuevo que eran vacaciones me volví a mediados de abril del 2017 no, el 2018 el 2018 y y esto pero con el equipo que el equipo ya sabía que yo me iba unos meses estaba todo organizado ¿sabes? a flipar cuando aprendí a utilizar Google Drive y ¿sabes? y Whatsapp fue como la más novedad bueno, ahora nos comunicaremos por Whatsapp y es como ¡guau! yo no sabía que existía y esas cosas pero dejé todo bastante atado para ya venirme unos meses unos meses a tomarte como un break ¿no? bueno un break sí un break del colegio bueno del colegio no del estrés o de la carga del día a día pero también lo sé como una manera de como me faltaba dinero para poner en la fundación de venir yo a trabajar aquí unos meses y volverme a ir ¿sabes? y así pues no irme sacando parte del capital que tengo que poner entonces cuando volviste a España te pusiste a trabajar y estando aquí decides empezar un nuevo proyecto en paralelo al colegio relacionado con la ONG que es un proyecto que se llama Sabay Strauss y la idea de este proyecto es que las madres de los niños hagan pajitas de bambú meter estas pajitas en unas bolsas muy molonas que también hacen ellas traerlas a España y venderlas ¿cómo se te ocurre esta idea? ¿y por qué decides empezar este nuevo proyecto? yo creía que necesitabas un break del colegio ¿cómo te da por meterte ahí más al fondo todavía? bueno porque era como algo nuevo ¿no? y en el fondo es lo que es lo mío es lo que me gusta ¿sabes? estar allí y hacer cosas nuevas y pensar bueno y ahora esto ¿cómo lo monto? y en el fondo es esa adrenalina del principio de venga y venga y venga que es lo que me va que si no lo tengo muy claro y una vez me dijeron ¿no? tú no te aburres en tu casa y yo pues no es que no me da tiempo a aburrirme ¿sabes? siempre tengo mil cosas por hacer y bueno surgió de la idea de que un día abrimos plaza para bueno todo hay que decirlo la verdad yo hasta entonces siempre me había encargado pues de tener el cole limpio ordenado ¿sabes? todo bastante en orden y como yo me iba pensé los chicos no se van a preocupar absolutamente nada en el colegio en orden entonces decidimos que bueno que había que buscar a alguien que tuviera el cole un poco en orden y limpio y entonces abrimos una plaza para un bus de trabajo y se lo dijimos a las madres de los alumnos y nos encontramos que un montón de madres querían venir a trabajar con nosotros pero porque no necesitaban inglés necesitaban experiencia ni ¿sabes? ni nada es decir era bueno necesitamos a alguien de confianza de aquí cerca que venga a cuidar un poco del cole entonces fue eso fue el hecho de ver que muchas madres tenían ganas de hacer cosas porque hasta al momento es un país que se casan muy jóvenes tienen hijos y las mujeres se quedan en casa y es el hombre quien va a trabajar y quien mantiene la familia entonces fue como un poco bueno que hay un pequeño cambio ¿no? también nos conocen entonces fue como bueno vamos a probar qué pasa y contratamos a una señora que sigue trabajando en el cole y fue como las ganas de bueno tienen ganas de hacer algo pues vamos a hacer algo ¿sabes? si ellas quieren yo me apunto a hacer algo entonces pensando y pensando qué podríamos hacer es verdad que yo creo que en toda Asia las pajitas de bambú son bastante ¿sabes? son corrientes es decir se van viendo cada vez más entonces aquí no había ni pensé bueno vamos a probar y nada montamos todo también era lo mismo ¿sabes? cuando empecé no sabía cómo montar una fundación y cuando empezamos con las pajitas no tenía ni idea de cómo iba el tema de exportaciones de nada ¿sabes? te vuelves a poner delante de Google cómo exportar ¿sabes? no aparecen cosas de estas y eso fue fluyendo todo lo montamos fue bien fue hablar con varias tiendas y las empezamos a comercializar y ha sido como un boom es decir tanto porque las madres están trabajando porque intentamos un poco también concienciar allí del uso del plástico porque al final allí todo se quema no hay sistema de reciclaje ni nada y también aquí ¿no? y como está todo el movimiento eco-friendly y verde pues también también iba bien y es una manera por último de cerrar el ciclo y que todos los beneficios fueran al colegio entonces bueno fue perfecto y cuadro todo y yo como tenía mejor que hacer pues pues eso seguimos adelante y ahí está comercializado y bien funcionando ¿y dónde vendéis estas pajitas? ¿dónde las puedo comprar yo por ejemplo? así tiendas más grandes más habituales pues Natura todas las tiendas Natura y Intermonox FAM también están y luego tiendas ya más pequeñitas más pequeñas y luego para bodas para regalos y así también las vendemos o sea que no las vendís solo en Barcelona se venden en toda España ahora mismo? toda España sí qué guay pues cuando pase por una tienda de estas entraré a verlas porque tengo curiosidad no sé ¿cómo las identifico? ¿pone Sabay Strauss? pone Sabay sí y se ven son telas así camboianas súper coloridas súper chulas entonces se ven enseguida ¿y te resultó fácil conseguir estos puntos de venta? porque son puntos de venta importantes has dicho Oxfam pero Nature debe ser es una tienda es una cadena muy grande en toda España y la verdad que fui envié un mail fui presenté un poco lo que estaba haciendo y tal enseguida me abrieron las puertas que no tuve muchos problemas por ello ¿sabes? me abrieron un poco de regulación y tal y ya está pero también porque era un producto totalmente nuevo que no existía en el mercado aquí y que encantado ¿sabes? ellos de comercializarlo que también ellos tienen su parte de beneficios está claro si no no te lo comercializas pero bueno como todo producto entonces decirle a los oyentes que no tengan miedo si tienen un producto que vender a mandar emails y decir a las tiendas intentarlo porque lo que tú dices a lo mejor parece súper difícil pero en tu caso pues como que fluyó desde el principio estuvieron interesados pues una reunión mira necesitamos esto y esto para poder venderlo lo haces y te pone a vender nos las mandas aquí y se acabó sí sí ya está y están haciendo pedidos cada mes o mes y medio hacen pedido y ya está es decir no va todo muy fluido y Intermont me escribieron ellos que lo habían visto y tal y que les interesaba es decir tampoco lo hemos movido a nivel grande porque nos da miedo sobrepasarnos no poder llegar es decir también es una cosa muy pequeña y que si nos ponemos a si me pongo a enviar muchos mails y empiezo a tener buena acogida se nos va a ir de las manos entonces lo tenemos bastante controlado a donde lo vendemos y con los beneficios imagino que pagaréis a las madres una parte y el resto va a la ONG exacto las madres ellas cobran dijéramos por productos si hacemos como un convenio hecho y ellas pues tanto por pajita y tanto por bolsa y tal entonces nosotros solo compramos a ellas aunque les damos los materiales nosotros lo compramos es su manera de que ellas tengan su su sueldo dijéramos y todos los beneficios aparte pues parte se va a exportación a aduanas y cosas de estas pero todo lo demás todo lo que queda limpio se va a la fundación para para el colegio en el fondo todo va destinado al proyecto educativo me encanta este tipo de proyectos en las ONGs porque tienen un impacto súper grande pero no solo que esté trayendo dinero a la ONG para construir el colegio sino que estás cambiando por completo el rol de estas mujeres en el pueblo porque pasan de ser como tener un rol pasivo bueno de estar en la casa cuidando a los niños y demás a también generar sus propios ingresos que van a ayudar a la familia ellas a sentirse más útiles es como hay un cambio a muchos niveles con un pequeño proyecto un cambio que tiene un impacto a muchos niveles tanto a nivel personal como de organización como dentro de la aldea como tal así es que me encanta cuando hay ONGs que no solo viven de las donaciones sino que también tienen estas líneas de negocio dentro de ellas yo creo que es súper importante ahora que lo he visto y lo estamos llevando a cabo quiero decir quiero seguir por aquí quiero montar una línea de productos que esté bien hecha y constituida porque es la manera quiero decir vale que sí que puedes presentarte a concursos y pedir proyectos y tal pero veo súper importante la manera de esta de las mujeres que puedan seguir haciendo cosas o ya incluso si quieres poner hombres no me preocupa nosotros empezamos por las mujeres porque son las más vulnerables pero sí que montar empoderar a la comunidad especialmente a las mujeres pero a la comunidad entera y vamos a seguir por aquí por esta línea totalmente totalmente bueno pues ya nos irás contando en la próxima entrevista que grabemos nos contarás los nuevos proyectos que has empezado todavía quiero preguntarte un poquito más sobre Saba Estros porque ya nos has contado que a nivel empresarial ha sido todo un éxito pero a nivel personal ¿qué ha supuesto para ti? es decir en ese momento recordamos que estabas en crisis todavía y quería saber si te ha ayudado de alguna manera si ha contribuido a hacerte recuperar la ilusión por el proyecto que ya llegó a un punto que te pesaba demasiado claro fue como un chute de adrenalina vamos a empezar y una cosa detrás de otra y es esto yo creo en el movimiento cuando empiezas una cosa y realmente te pones yo estaba en un momento muy pasivo de bueno ya lo haré un poco muy demasiado tranquilo entonces cuando empecé con todo el tema de las pajitas y de Saba pues como que me puse las pilas de nuevo y fue como venga empezamos esto y las cosas van fluyendo siempre y cuando tocas una cosa luego aparece otra y vas haciendo y vas haciendo y ya volví al ritmo habitual me costó mis meses pero fue clave para yo seguir adelante te reactivó me reactivó totalmente y ahora echando la vista atrás ahora que ya has superado la crisis ¿qué conclusiones o qué lecciones has sacado tú de ese periodo difícil que pasaste ahí? que es muy importante ¿sabes? si tú no estás bien no puedes ayudar a la gente primero tienes que ir tú entonces yo me encontré en una situación que realmente pues perdí me superó por muchas cosas me superó pero es esto en el momento que yo volví a casa estuve unos meses aquí y tal y fui cuidando de mí dijéramos ¿sabes? volví a ir a gimnasia volví a cuidarme bien a comer todo lo que no hacía en Camboya porque no lo hacía fue como bueno cuídate tú entonces puedes volver a estar a tope para el colegio y seguir ayudando a esa gente pero yo me perdí por el camino eso es lo que yo he llegado a la conclusión ¿sabes? es que me despreocupé tanto de mí personalmente que me perdí pero porque estaba enfocada 100% a otra cosa y es eso ¿no? un poco tener un balance de vale yo quiero hacer este proyecto y te quiero trabajar y sacarlo adelante pero no te olvides de ti porque sin ti no funciona tampoco y eso es la conclusión que yo saqué y el movimiento ¿sabes? que aunque te cueste y te cueste sentarte y hacer algo ¿sabes? y creo que es súper importante empezar y luego ya las cosas van saliendo sí es un poco como en los aviones ¿no? cuando explican lo de si salen las mascarillas que primero te la pongas a ti y luego se la pongas a la persona de al lado ¿no? porque si exacto si te pones solo con la persona de al lado al final te mueres tú y ya puedes dejar de ayudarle y yo también lo he vivido a veces que he estado muy muy centrado en mis proyectos muy muy centrado en ayudar en darlo todo a los demás llega un punto que si te olvidas de ti tú petas y ya no puedes ayudar a los demás entonces al final tienes que encontrar un equilibrio de ponerte a ti primero asegurarte que tú estás al cien por cien porque cuanto mejor estés tú más podrás ayudar y además si tú no estás bien no es sostenible tarde o temprano pues eso te acabas quemando y es como al final es como en el gimnasio es mejor ir pues yo que sé cuatro veces tres veces a la semana o los días que tú puedas que hacer el animal y te lesionas y luego estás seis meses sin poder ir y al final por querer hacer el animal y meter más y más y más ir más rápido pues al final petas y al final el petar te retrasa mucho más de lo poco que habías ganado forzando la máquina y vuelven todos los miedos yo me encontré que volví a estar no en el punto cero pero volví a tener un montón de miedos de bueno y qué pasa si no sigo adelante y qué pasa si no puedo pagar sueldos y qué pasa volví a ese punto de tener un montón de miedos porque yo sabía que no estaba dando todo al colegio ¿sabes? entonces sí que es súper importante esto que tú dices encontrar ahí un poco el equilibrio entre tus proyectos y tu vida personal o tú Alejandra una vez superada tu crisis personal ¿cómo ha sido tu trabajo y tu relación con la ONG? ¿hay algo que ha cambiado a raíz de estas reflexiones que hemos comentado ahora? Aprendí a delegar cuando tienes tu proyecto es como es el proyecto y lo quiero llevar yo y lo quiero hacer todo yo porque ¿sabes? aunque sí que yo tengo hay un equipo y siempre lo ha habido ¿no? pero había muchas cosas que las hacía yo y solo yo entonces aprendí pues a a delegar en Chamnan muchas cosas y luego tema de gestorías por otro lado y sigo delegando quiero decir es una de las cosas que me ha costado mucho y aún me cuesta es decir en el momento que tengo que decir vale tomar una decisión y decir voy a dar esta parte de mi trabajo a alguien es como me cuesta es una cosa difícil porque me da miedo porque entonces sí que yo voy a verlo y voy a estar de acuerdo o no lo que hagan pero es como siempre tienes tu manera de hacer las cosas entonces es como bueno es una de las cosas que yo aprendí con esto y otra cosa es esto no confiar en tú y siempre confío mucho en mi equipo pero confiar más es decir si ellos ellos saben llevarlo perfectamente sin ti y eso es una de las cosas que también es difícil de aceptar ¿sabes? que yo no soy necesaria en el colegio no en el día a día ¿sabes? y al principio es como difícil de aceptar ¿no? es como hemos montado esto he pasado un montón de horas aquí pero realmente no me necesitan y es mi objetivo ¿sabes? siempre ha sido mi objetivo de que ellos lo puedan llevar es bueno pero es difícil de aceptarlo es decir yo puedo estarme una semana en Camboya mismo sin ir al colegio y al colegio no le pasa nada pero porque está todo el equipo trabajando y cada uno tiene sus funciones y mientras yo hago a mi función que prácticamente todos fondos marketing y comunicación y tal mientras yo hago lo mío el colegio funciona y eso es una de las cosas que aprendí ¿no? y súper contenta de haberlo aprendido ¿no? porque es como que te ayuda a seguir sí totalmente y es curioso con esto de la delegación como es algo que nos cuesta a muchos emprendedores yo creo que es algo normal ¿no? porque al final lo que tú dices el proyecto es tu hijo lo has creado tú desde cero has estado muy involucrado y soltar parte de eso pues cuesta ¿no? pero ya lo he visto con varios emprendedores más a los que he entrevistado que al final llega un momento en el que por obligación te ves obligado a delegar porque es eso petas ya no das abasto no ha crecido tanto que ya no puedes y ahí te ves obligado a soltar y crees que va a explotar todo que va a ser el desastre pero luego ves que funciona y es como una liberación ¿no? y ahí es como un proceso de aprendizaje por el que hay que pasar ¿no? hay gente que lo hace de manera natural pero los demás pues el resto de los mortales entre los que me incluyo pues tenemos que sufrirlo y vivirlo petar para aprender a delegar obligado exacto y yo sigo ¿eh? que es cierto ya estoy en el proceso ese de seguir delegando poco a poco si es un aprendizaje continuo y siempre hay cosas que son más fáciles cosas que te cuestan más y hay que seguir ¿no? porque al final al final el objetivo es justo el que tú has conseguido ¿no? que el colegio que el proyecto tenga vida propia más allá de ti que si tú desaparecieses que el proyecto siguiese funcionando y siguiese ayudando a gente y siguiese dando trabajo y eso es lo bonito ¿no? el haber creado algo con vida propia yo creo exacto que sea siempre había sido el objetivo y siempre lo va a ser ¿sabes? que ellos mismos tengan la capacidad de llevarlo que no necesitan a persona extranjera para llevarlo y una vez le dije a Chamnán ¿no? ¿qué pasa si un día me voy? digo ¿quieres que te ponga alguien extranjero? sobre todo los seis primeros meses que yo me fui fue como ¿quieres a alguien extranjero aquí que te ayude? y me dijo ¿no? ¿para qué? fue como yo qué sé pues si necesitas un soporte y me dijo no, no yo me las apaño tú hagas lo tuyo sí, yo me apaño y es eso ¿sabes? herramientas y todo lo que necesiten pero que ya lo lleven ellos qué guay pues te doy la enhorabuena por haber llevado el proyecto hasta ese punto porque no es fácil y bueno tienes motivos para estar orgullosa muchas gracias ¿sigues pasando tantos meses al año en Camboya a día de hoy como antes? como el verano pasado estuve seis meses y funcionó funcionó perfectamente cuando volví no no me volví loca hoy estaba todo muy bien controlado todo bien hecho y tal pues este verano he hecho lo mismo como me sigue faltando dinero por poner pues decidí volverme seis meses el verano que aquí es fácil encontrar trabajo en temporada de verano así que he estado seis meses y ahora me vuelvo en noviembre bueno el mes que son unas semanas ¿y cuál ha sido tu foco dentro de Camboya Sonríe últimamente? ¿has seguido enseñando? ¿has estado centrada en el tema de las pajitas? ¿o en qué has estado a qué has estado dedicada? yo ya lo enseño y hubo un momento que dejé de enseñar porque no me daba la vida tenía demasiadas cosas por hacer y ¿sabes? enseñar cuatro horas al día suponía estar en el cole muchísimas horas entonces yo dejé de enseñar hace ya un par de años pero yo ahora lo que estoy centrada es por un tema las pajitas por otro lado estoy pensando en cómo seguir toda la marca y en qué productos podemos sacar y tal y por otro lado todo el tema de fondos que en el fondo es lo mío ¿sabes? que yo realmente me encargo de toda la parte legal y de fondos de la fundación genial Alejandra pues yo creo que si algo me ha quedado claro a mí y al resto de oyentes después de este rato que llevamos hablando es que esto de crear y gestionar una ONG que tiene mucha tela que cortar que no es un camino de rosas ni mucho menos sino que es un trabajo muy duro y un trabajo con una gran responsabilidad fíjate que nos has dicho que tú ahora todavía sigues recolectando dinero ganando dinero para la fundación inicial de haberla montado así es que hablando de responsabilidad fíjate en eso ¿no? así que aprovechando que ya eres una gran experta en estos temas que tienes experiencia que que has cometido un montón de errores y los has sufrido pues me gustaría hacerte algunas preguntas sobre sobre este tema sobre el tema de crear una ONG de empezar un proyecto solidario para que todas las personas que nos están escuchando y que a lo mejor están interesadas o en algún momento de su vida se les ha pasado por la cabeza el montar o colaborar con un proyecto como Camboya Sonríe pues que sepan que les espera que nos lleven sorpresas y sobre todo que puedan empezar con buen pie y lo primero que quiero preguntarte es que ¿qué le recomendarías a alguien que es consciente de todas las injusticias que hay en el mundo o que ha estado a lo mejor en un país pobre como Camboya y ha visto de primera mano lo que hay allí y siente una fuerte necesidad de ayudar y de hacer el mundo un lugar mejor a esta persona ¿tú le aconsejarías que montase su propio proyecto social como hiciste tú que primero pruebe con algo más pequeño como a lo mejor hacer un pequeño voluntariado o ¿qué opción? ¿qué le aconsejarías? tienes que tener claro dónde quieres estar quiero decir montar un proyecto supone atarte a un sitio totalmente quiero decir es difícil luego desvincularte de la gente y yo creo que es súper importante saber realmente si te quieres quedar allí porque una cosa es irte a vacaciones una semana o diez días a un país y otra cosa es decidir irte a vivir allí creo que tienes que tener muy claro dónde quieres ir y una cosa que es súper importante y siempre se lo digo a todo el mundo que me escribe preguntándome sobre cómo empezar un proyecto es que necesitas una persona local sí o sí en la que confíes plenamente una persona que le puedes dar tu tarjeta de crédito y tener la confianza suficiente de que no va a pasar nada ¿sabes? y eso es un punto súper difícil y creo pero súper importante porque tú siendo extranjero en un país da igual si habla hispana o no siempre vas a ser extranjero siempre te van a querer engañar más que nada porque tú tienes más que ellos o ellos creen que tienes más que ellos entonces es como que bueno si te pueden cobrar diez en vez de siete te van a cobrar diez y ya está entonces con una persona local siempre pues en esto te ayuda y luego en temas legales siempre va a ser la persona local quien esté involucrada y son muchas cosas ¿no? que tú solo no puedes hacer por siendo extranjero en un país sobre todo en vías de desarrollo eso es un punto súper súper importante y eso si estás convencido y tienes una persona a tu lado que realmente confías y que puedes empezar un proyecto adelante quiere decir tienes que ser consciente es mucho trabajo no es tan bonito como pintan ni mucho menos como cualquier proyecto hay mucho mucho trabajo que hacer pero pero es muy bonito y vale la pena es decir adelante tienes que tener claro que quieres hacer esto ¿no? con tu vida que no es una cosa de de un mes y ya está que es lo que se pensaban cuando yo empecé que sería lo que me decían mis amigos y mi familia es que bueno se te pasan unos unos meses ¿no? cuando vayas allí te pongas a vivir en la aldea y tal ya se te pasa tontería y vuelves ¿sabes? que ser consciente de que no es eso que no es una tontería o un juego de un par de meses de quiero ayudar quiero hacer esto pero yo luego quiero vivir ¿sabes? en mis comodidades de tener una tele en casa grande y tener Netflix bueno tienes que valorar un poco lo que quieres y y tu plan de vida tienes que saber dónde te metes exacto nunca mejor dicho Alejandra conozco a varias personas que en su día colaboraron desinteresadamente con una ONG pero que no quedaron muy contentas con la experiencia porque no se sintieron valorados como voluntarios o porque incluso les hicieron pagar para poder trabajar y tú que gestionas una ONG y sabes cómo funciona este mundo por dentro ¿qué opinión tienes al respecto sobre este tema? porque seguro que te han dicho seguro que te han llegado más casos de estos a ti también sí yo no soy partidaria de los voluntariados de pago quiero decir para nada pero también entiendo que una una ONG por ejemplo nosotros no podemos mantener o pagar los costes que supone un voluntariado ¿sabes? yo lo veo desde los dos lados pero nunca cobraría ¿sabes? lo que están cobrando de mil dólares es una semana de voluntariado perdona ¿sabes? no es que no no tiene ni pies ni cabeza los voluntariados es que es muy relativo quiero decir nosotros hacemos voluntariados por proyectos porque tampoco no creemos que una persona de 16 17 18 años pueda ¿sabes? tienes que tener un objetivo muy claro cuando vas de voluntariado decir vale yo voy porque puedo enseñar esto o puedo aportar esto ya sea a un colegio sea medio ambiente sea lo que sea cualquier tipo de proyecto pero tienes que tener como claro qué es lo que vas a enseñar y qué es lo que quieres aportar si tú no tienes nada que aportar a un proyecto no te vayas a hacer fotos para Instagram son muy bonitas y quedan muy guays para tus amigos pero no eso no es un voluntariado y es lo que veo quiero decir cuando una persona sobre todo gente muy joven que quiere hacer voluntariados vale quizás una experiencia bonita para ellos y tal pero no entra dentro de un marco de aprendizaje o de de desarrollo de un proyecto es como yo lo veo es decir es cierto que que hay voluntariados muy chulos que por ejemplo que ya no es que sea en mi caso en el colegio ha venido gente pues han venido enfermeros a hacer tema de higiene dental gente ha venido a payasos que se dedican a ser payasos de hospitales y han venido a hacer un taller de payasos cosas muy chulas y muy diferentes que entran pero entran porque hay un desarrollo y hay unas unos valores y hay unas habilidades detrás es decir siempre con un aprendizaje también ha venido gente pues o que me han ayudado a mí con temas de vídeos de páginas web de traducciones hay mil cosas por hacer y que puedes colaborar pero siempre dentro de tu área de experiencia y lo que sabes hacer y es como lo veo es hazte voluntario ayuda es decir hay mil cosas por hacer y puedes ayudar a muchísima gente desde tu casa desde el sofá o yéndote a terreno pero hazlo desde lo que tú sabes hacer no pretendas cambiar el mundo yéndote 10 días de voluntariado no lo vas a cambiar y eso es lo que la gente yo creo cuando no lo valoras cuando tú te vas y no te valoran suficiente o tienes esa sensación es porque a lo mejor vas con unos objetivos que no son los de los de un voluntariado es decir eso me ha pasado a mí que es decir tuve un par de veces unas chicas así muy jovencitas y su idea era esa su idea era cambiar el mundo ¿sabes? y no es decir me sabe mal pero no lo vas a cambiar no lo cambiamos nosotros aquí en cuatro años no lo vas a cambiar tú en una semana entonces ¿qué consejo tienes para la gente que quiere ofrecer su tiempo y su ayuda desinteresadamente? ¿qué les recomiendas ya a nivel práctico que hagan para que ellos queden satisfechos y que también aporten lo máximo que puedan aportar? que se enfoquen en su área de conocimiento es decir tú eres médico pues vete a hacer eso ¿no? o tú eres informático pues vete a ayudar o a enseñar a los profesores a las clases de informática pero aporta lo que tú sabes hacer entonces vas a aportar más y tú vas a quedar más satisfecho porque te vas a sentir que has hecho algo útil realizado exacto si lo tuyo es la fotografía vete a hacer fotografía ¿sabes? o da igual sea lo que sea hay mil cosas ¿sabes? si eres cocinero vete a enseñar a hacer temas de nutrición es que hay mil cosas por hacer ¿sabes? y sabes si tú haces traducciones pues puedes ayudar a traducir una página web que en el fondo parece súper tonto pero cuando hay una persona en mi caso detrás que lo tengo que traducir yo ¿sabes? es como mucho trabajo y como no soy experta pues lo hago pues como sé ¿sabes? o las páginas web o las redes sociales hay mil cosas por hacer pero eso enfócate en lo que tú sabes y en lo que tú puedes lo que tienes experiencia más que nada porque te será más fácil a ti puedes sacar proyectos muy chulos vinculados a lo tuyo y porque aportarás un montón ya sea tanto a niños a un equipo o a la dirección genial pues me parece muy buen consejo ok pues hemos hablado un poquito sobre este tema de colaborar con otras ONGs y asociaciones y ahora me gustaría preguntarte sobre cómo empezar la tuya propia porque si lo que hay por ahí no te convence y dices pues mira no encuentro ninguna asociación que me permita ayudar como a mí me gustaría ayudar ¿vale? pues yo creo que la solución la mejor manera de actuar es empezar tu propio proyecto y hacer las cosas como tú consideres que se deberían hacer así que Alejandra cuéntanos un poco desde el punto de vista legal cómo se monta una ONG o una asociación sin ánimo de lucro es decir cuáles son los requisitos y los pasos a seguir obviamente de una manera resumida porque imagino que podríamos grabar un podcast solo sobre creación de ONGs sí nada aquí en España se puede constituir de dos maneras siendo una fundación no una asociación la diferencia es que en una fundación necesitas 30.000 euros de capital y que desde el día uno te puedes acoger a la ley de mecenazgo quiere decir a la que te puedes deducir la gente se puede deducir las denuaciones del impuesto de sociedades o de la renta y las asociaciones no las asociaciones tienes que esperar dos años hasta que te puedes acoger a esa ley es la diferencia que hay las fundaciones necesitas presentar un montón de papeleo y cuentas y está todo mucho más estricto y mucho más controlado por el protectorado de fundaciones y el ministerio de educación que lo lleva ahora que bueno estaba cambiando el ministerio de función del gobierno y las asociaciones pues es más tienes que seguir presentando cosas pero no es tan estricto entonces si yo volviera a empezar seguramente haya una asociación ¿por qué? porque te quitas el marrón de los 30.000 euros y segundo porque toda la gente que te va a ayudar al principio no lo va a hacer para desgrabarse un tanto por ciento de la renta si sabes lo van a hacer porque confían en ti porque son tus amigos porque te conocen por cualquier cosa cuando ya llevas dos años es cierto que hay más empresas puedes presentar más proyectos puedes presentar más proyectos pero ya han pasado los dos primeros años pasan muy rápidos y la gente que te ayuda al principio es toda gente que tú conoces o empresas que conoces y lo hacen desinteresadamente porque eres tú porque confían en ti y porque es tu proyecto y porque saben que el dinero va a llegar a terreno no para desgrabárselo entonces yo aconsejaría a todo el mundo empezar con una asociación tranquilo sin problemas de dinero ya tienes suficiente con lo que es empezar como para meterte en más líos ¿y para crear la asociación a dónde hay que ir? Lo puedes registrar tanto aquí en Cataluña en la Generalitat como la puedes hacer estatal o la puedes hacer por comunidades autónomas cada comunidad tiene su ley más o menos pero bueno te piden llenar un par de papeles que son súper fáciles y ya está hacer unos estatutos que ellos te dan una plantilla y así y ya está no tienes que ni pasar por notarías ni nada nada raro pagas una tasa creo que son 30 o 50 euros y ya está Ah, genial pues parece mucho más sencillo de lo que hiciste tú Sí, totalmente Vale, genial pues ya la gente que lo sepa que se constituyan como asociación porque como fundación parece que la ventaja esta del mecenazgo que no compensa para nada todo el calvario por el que hay que pasar y lo que te vas a gastar en abogados auditorías papeleos y demás No, no, no para nada todo el mundo asociaciones Alejandra una de las cosas imprescindibles para que una ONG funcione es el dinero ¿no? al final pues necesitas dinero para montarla sobre todo si montas una fundación pero si montas una asociación también lo necesitarás aunque menos necesitas dinero también para pagar a la gente que trabaja contigo pues en tu caso Chanman para que pueda comer y vas a necesitar dinero también para poder realizar la actividad a la que se dedique la ONG pues construir escuelas dar medicamentos rescatar animales lo que sea ¿cómo se consigue este dinero? ¿qué métodos te han funcionado mejor a ti y qué métodos te han funcionado peor con Camboya Sonríe? A ver lo bueno de empezar un proyecto es que tú lo vives y tú sabes lo que haces 100% es decir no tienes que leerte un papel y explicarlo ¿sabes? y eso se transmite se transmiten las ganas se transmite la ilusión del proyecto y la transparencia porque es como vale yo me voy a Camboya y voy a hacer esto y es muy transparente porque no hay nada en medio aparte de cosas básicas que hay que pagar pero todo lo demás va destinado al proyecto básicas como pues el abogado gestorías cosas que sabes que hay que pagar sí o sí entonces la gente confía en ti yo lo vivía al principio pensaba que sabes cómo lo sacaría adelante y hay días que a día de hoy a veces me lo planteo ¿no? que pasa si un día no puedo pagar los sueldos del equipo pero la gente confía en ti entonces esto empezar muy con tu con tu grupo de gente y tienes todos tenemos que yo eso no lo sabía como muchos contactos contra más mayor eres más contactos tienes y si no utilizas contactos de tus padres o de tus amigos todo el mundo conoce empresas siempre conoces gente que puede colaborar gente interesada en el mundo mucha gente entonces empieza por tus contactos eso es lo que mejor funciona al principio y ir haciendo las redes sociales que decir instagram instagram es maravilloso para esto para conocer tu proyecto y que la gente sepa de ti ¿sabes? nosotros yo lo llevo bastante al día y mucha gente me escribe oye puedo venir a ver el proyecto y tal y lo conocen por instagram ¿sabes? y es guay porque te das a conocer y no tienes que pagar ni anuncios ni google ni nada entonces pues a mi me ha ido muy bien y luego y a través de esto pues la gente también se hace socia padrina niños y tal entonces bueno ya es un dinero que tienes cada mes ¿sabes? que pues cuentas cuentas con ello entonces ya es una base y luego presentar proyectos es decir al principio no te los van a dar porque siempre compites con cuando acabas compitiendo ¿no? cuando hay proyectos sociales bueno concursos sociales compites entre organizaciones no hay más ¿sabes? nos presentamos 50 y dan el dinero se reparte entre 3 y al principio no eres nadie y no te conoce nadie pero si presentas el proyecto cada año ¿sabes? al final los jurados son los mismos entonces bueno te van conociendo tú te das a conocer y poco a poco va funcionando quiero decir eso al principio es muy duro que es muy difícil pero va saliendo los concursos sociales van bien hay empresas que se dedican a ayudar a entidades más pequeñas hay empresas que no que se dedican a entidades grandes tienes que saber un poco también dónde te metes y qué tipo de concursos sociales te presentas y los crowdfundings quiere decir tus amigos te van a apoyar es un poco pesado ¿sabes? al final tus amigos bueno ya está ¿sabes? en mi caso es Alejandra ya vale pero que sí que siempre están allí te apoyan y si conoces a alguien que mueva un poco de personas ya sean bloggers ya sean lo que sea siempre te ayudan siempre lo comparten entonces es como que mueves un montón de gente al final y es eso tirar de contactos y contactos y contactos y creas más contactos es decir es como siempre estás conociendo a gente y siempre conoces a más gente que te pueda ayudar y gente que te escribe oye te quiero ayudar no económicamente quizás pero sí con con su tiempo y eso luego repercute en que algo salga oye en mi empresa hacen esto ¿sabes? vamos a presentarlo y un montón de gente te escribe ¿algún consejo para los primeros meses para la fase inicial a la hora de acercarte a tus amigos y familiares y pedirles dinero? porque sobre todo yo creo que lo que más les puede echar para atrás es que piensen mira esto es una tontería pasajera que le ha dado a la niña o al niño y me viene aquí a pedir dinero para hacerse su viaje gratis a Camboya y echar unas fotos en los templos en Angkor Wat por muy poca gente se lo realmente luego acaba de dar el paso y hace como tú de hostia ir allí a vivir a darlo todo ¿no? yo involucré mucho a mi familia es cierto es decir llevo ante un proyecto lo expliqué y tal y como ellos me habían ayudado antes cuando yo estaba en Camboya que éramos nosotros o cuando yo enviaba dinero a Camboya pues sabían que lo hacían aunque ellos se pensaban que era un juego y que duraría poco luego van viendo eso ¿no? que poco a poco tú estás allí estás allí funciona y van viendo que confían más o menos pero bueno son tu familia ¿sabes? y que son tus amigos y en el fondo dices oye y a todo el mundo le toca porque cuando tú vas y dices oye mira esta familia hace poco nosotros hicimos un crowdfunding para una familia que con el monzón se le destrozó la casa yo colaboraría que si yo lo veo mis amigos que alguien lo hace yo seré la primera en colaborar ¿sabes? y mis amigos también es decir también es un poco te conocen sabes lo que haces sabes lo que quieres dónde estás y todo el mundo sabe que el dinero va a ir directo que es el tema ¿sabes? porque cuando tú colaboras con ONGs más grandes y tal lo que mucha gente dice es esto ¿sabes? que tienen miedo a que el dinero se pierda por el camino y en estos casos sobre todo los crowdfundings y cosas así más pequeñas pues es mucho más más directo y tienes que aprender a pedir yo la primera reunión que fui con una empresa grande al principio me dijo la señora esa era directora de la fundación me dijo tienes que aprender a pedir y a día de hoy me cuesta pedir aún pero no pides para ti y tienes que ir con ese objetivo ¿sabes? tú no pides para ti tú vas quiero hacer esto quiero construir esto quiero dar educación a tantos niños ¿me lo financias? ya está con todo el morro del mundo así como se consiguen las cosas si no pides no te dan exacto y tienes que aprender a pedir genial pues me parece muy buen consejo pues bueno ya por último Alejandra porque ya hemos cubierto la parte la importancia de tener una persona local si montas un proyecto en el extranjero que hemos dicho que es súper importante y todo el tema de delegación que era un par de preguntas que tenía apuntadas pero ya las hemos cubierto así es que lo último por lo que te quiero preguntar que sí que creo que es importante hablar de ello es por tu experiencia siendo tu propia jefa eligiendo tus propios horarios y trabajando sin oficina porque sé que mucha gente sueña con esto muchos de mis lectores de mis oyentes sueñan con esto pero los que llevamos tiempo viviéndolo pues sabemos que no es tan bonito como lo pintan así es que quería preguntarte que en tu caso ¿qué ha sido lo que te ha resultado más duro de ganarte la vida con tu propio proyecto? aprender a sentarte ¿sabes? y es como bueno a tener un horario es decir para mí era como me ha costado un montón decir vale me voy a levantar a las 7 aunque no haya nadie en casa ¿sabes? esté sola da igual si me levanto a las 7 me levanto a las 11 nadie me va a ver nadie me va a decir nada ¿no? pero tener la disciplina de decir vale me voy a levantar a las 7 y me voy a poner a trabajar por la mañana porque por la tarde voy a ir al colegio lo que sea el hecho de ponerte un horario eso me ha costado un montón y todo el mundo lo dice ¿sabes? que es muy bonito ay que guay un horario ¿sabes lo que te dé la gana? sí pero tienes que hacer porque si no lo haces nadie lo va a hacer por ti ¿sabes? y es como vale mejor no lo hago hoy porque no me apetece o tengo otras cosas que hacer pero vas a hacerte mañana ya sea un sábado un domingo un festivo o el día de navidad ¿sabes? si lo tienes que hacer lo tienes que hacer y ya está ¿sabes? y eso es una de las cosas que a mí me costó un montón adaptarme pero bueno supongo que te acabas adaptando un poco también a ¿te va mejor trabajar por la mañana? pues pues trabajas por la mañana que trabajas mejor por la tarde pues la tarde también tienes que adaptarte un poco a ti y a tus horarios ¿sabes? a lo que quieres hacer durante el día organizarte es súper importante tengo una pizarra en Camboya bien grande que me la apunto todo allí voy tachando que si no no me organizo si no no funciona esto lo veo mucho en la gente que da el salto que pasa de trabajar para una empresa a trabajar como freelance o en su propio proyecto y dicen ah que bien libertad de horarios no sé cuántos y se levantan a lo mejor es el mes de mayo y hace sol y dicen ah pues que buen día hace voy a dar un paseo voy a tomar un café no sé qué y claro luego me escriben Ángel tío es que llevo trabajando como freelance y no sé qué hago mal que al final siempre acabo trabajando el fin de semana por las noches y claro es eso ¿no? que no te crees que tener libertad y flexibilidad de organizarte sí vale eso está muy bien pero tienes que hacer las cosas y si no las haces por la mañana pues las tendrás que hacer por la tarde y si no las haces durante la semana las tendrás que hacer el fin de semana porque al final aquí la diferencia con una empresa es que muchas veces una empresa sí que te puedes esconder es decir y trabajar menos de lo que deberías por decirlo así pero en tu proyecto no en tu proyecto si no se hace si no lo haces tú pues no se hace y lo tendrás que hacer más adelante no queda otra entonces claro esto de levantarte esa imagen de ah me levanto y hace buen tiempo salgo a dar un paseo frente al mar pues pues vale sí lo puedes hacer pero esas horas que estás paseando frente al mar luego las tendrás que recuperar por la tarde o cuando sea si es que al final tendrás que encontrar lo que tú decías ¿no? conocerte a ti y entender pues dadas tus circunstancias tu manera de ser tus preferencias pues que es lo que mejor te funcione marcarte unos horarios y sobre todo tomártelo en serio yo por ejemplo recomiendo a la gente que aunque trabajen en su casa que no trabajen en pijama ni en calzoncillos ni nada de esto que se lo tomen en serio porque en una empresa no irán a trabajar en calzoncillos coño pues en tu propia empresa menos aún dúchate ponte guapo viste aunque nadie te vea pero psicológicamente eso estás como mandándote un mensaje a ti mismo ¿no? de hostia esto es serio y me lo estoy tomando en serio ¿no? y a mí me pasaba yo me acuerdo que al principio era como ¿sabes esto? pues ni me duchaba ni nada estás en casa con el café sentada y al final fue como es que tengo tendencia de volverme a irme a la cama ¿sabes? a dormir mejor hacía trabajaba un rato media hora una hora dos y mientras me tomaba el café desayunaba y luego era como voy a la cama un rato hasta que llegué a la conclusión de que era vale me ducho hago la cama ¿sabes? me visto tal me hago el café entonces ya es como bueno te centras ¿sabes? pero es súper importante hacerse la cama totalmente 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 sí yo a veces se me olvida debo decir las últimas semanas no no estoy haciéndolo demasiado bien pero normalmente por ejemplo la oficina sí que me gusta tenerla muy ordenada y la cama normalmente sí la suelo hacer debo decir que es importante que es importante parece una tontería pero no lo es sí sí a mí también me ha ayudado mucho eso el trabajar en una oficina no trabajar en el salón ni en la habitación ni nada de esto la cama cuanto más lejos mejor el frigorífico cuanto más lejos mejor todo esto es importante sí sí genial Alejandra pues yo creo que con esto ya hemos cubierto toda tu trayectoria desde tus inicios como estudiante de periodismo y mochilera por el sudeste asiático hasta el día de hoy que diriges una fundación que ayuda a mejorar la educación de niños en Camboya y también hemos hablado pues un poco por encima porque hemos dicho que es un tema complejo sobre cómo empezar una ONG y sobre que es lo que supone realmente el trabajar en un proyecto solidario como el tuyo que hemos visto que no es un juego y que hay que saber dónde se mete uno y quiero ir ya terminando esta entrevista pero antes de despedirme de ti me gustaría preguntarte brevemente por tu vida actual y por tus planes de futuro y también hacerte un par de preguntillas personales que no he tenido la oportunidad de hacerte antes y lo primero que me gustaría es que nos hicieras un resumen de cómo va el proyecto Camboya Sonríe a día de hoy es decir cuántos niños van a la escuela en estos momentos cómo apoyáis a las familias si tenéis otros proyectos en marcha además del de las pajitas que nos contabas antes haznos un resumen de cómo va todo pues mira te voy a hacer el resumen a 1 de noviembre aunque sea un poco antes porque empezamos el curso en noviembre así que este año van a haber matriculados 310 niños somos un equipo de 7 personas y bueno es decir tenemos la idea de construir una clase nueva es decir bueno el colegio va avanzando quiere decir cada vez somos más cada vez es más grande y la idea es esta ¿no? tampoco hacerlo una cosa enorme pero sí seguir ayudando a los niños y las familias lo que hacemos es ayudamos puntualmente porque si tú les das todo luego tampoco ellos tienden a no hacer nada ¿no? como a ti ¿no? si tú te lo dan todo hecho ¿para qué vas a hacer algo? pues lo mismo entonces nosotros ayudamos a las familias cuando delante de casos de emergencia o cuando tienen problemas de salud o así porque la sanidad no es gratuita y el colegio evoluciona quiero decir perfectamente ¿cuántas habitaciones hay? ¿cuántas aulas tenéis? tenemos tres clases y ahora vamos a construir una nueva final este año hay dos lavabos una biblioteca la verdad que infraestructura es lo que hemos invertido más estos últimos años bueno desde el principio porque creemos que es súper importante ¿no? que tengan clases y que tengan todo bien construido y que no entre agua y que como hay se pasan meses lloviendo y lloviendo que esté todo súper preparado para que no se inunde ni nada entonces ahí sí que hemos invertido muchísimo dinero en infraestructura y terreno para tenerlo todo al día aún así se tiene que ir rehabilitando y tal pero la verdad que súper contentos y en cuanto a proyectos tenéis lo de las pajitas si tenéis alguna cosa más estás ya montando algo nuevo proyectos está todo el tema de educación y sensibilización de la educación y por otro lado reducción de absentismo escolar con los colegios públicos que les ayudamos a que los niños vayan al colegio y cuando hay casos de absentismo pues o de niños trabajando vamos conjuntamente para hacer más presión a las familias y poder hablar con ellos y explicarles un poco y por otro lado ahora estamos con el tema de las pajitas como bien decías y de las madres y tal que es ese principio quiero decir que esto va a ir a más todavía estamos mirando cómo y qué hacer pero bueno que es un proyecto que va a ir adelante y yo creo que con fuerza que bien que bien pues me alegro que no haya parado de crecer y que haya todo que siga todo bien tan popa por allí por Campo ya sonríe y bueno cuéntanos cómo te organizas tú actualmente es decir actualmente cuánto tiempo pasas en Camboya y cuánto en España ahora mismo seis meses y seis meses que seguramente año que viene cambiará pero bueno esto también voy un poco sobre la marcha y lo que las necesidades de allí más que las de aquí las de allí entonces seis meses están bien yo creo que también les permite al equipo a trabajar sin mí el hecho de que ellos lo puedan llevar solos y que llegue el día que lo puedan llevar entonces seis meses para ellos es el tiempo ahora mismo adecuado para no saturarse ¿sabes? entonces aquí estamos para mí seis meses me va bien aquí también así trabajo y voy ahorrando y ellos pues seis meses allí lo llevan bien así que de momento hacemos esto cuando estás en Camboya ¿cómo es un día normal en la vida de Alejandra? depende mucho ¿no? como tienes la flexibilidad esta de hacer lo que tienes lo que puedes hacer o lo que quieres hacer pues yo normalmente me levanto siete y media o así y me voy a desayunar eso es cierto me voy a tomar mi café en el bar de un amigo ya me llevo al ordenador me siento y me pongo un rato a trabajar en el café y luego nada por la tarde me voy al colegio y luego por la tarde cuando acabo el colegio sobre las cinco o las seis voy al gimnasio y cuando acabo el gimnasio me voy a casa y sigo trabajando y luego pues si salgo salgo y si no no salgo pero un poco es esta ¿no? por la mañana hago cosas si tengo que ir al banco pues voy al banco si tengo que ir al ministerio o si no trabajo desde casa por las tardes voy al cole y y luego a última hora pues acabo lo que tenga que hacer del día entonces estás ahora viviendo en Sian Rip en la ciudad estoy en la ciudad en la ciudad sí porque cuando hablabas de café de banco en la aldea no tiene pinta no me mudé a la ciudad el año pasado y la verdad que hombre es distinto ya es otra vida tienes tu moto y con la moto vas al colegio a la aldea cuando necesitas ir y ya está ¿no? sí, sí, sí y cuando vienes a España ¿cómo es un día normal de tu vida? ¿o qué haces? ¿te quedas con tus padres? sí, estoy viviendo en casa de mis padres porque es lo más cómodo en el fondo ¿no? venía a casa y están en casa de tus padres sin pagar alquiler sin pagar nada así que es cómodo bueno, yo como siempre aparte del cole siempre me he dedicado al turismo pues trabajo en el aeropuerto de Barcelona que es fácil la temporada se hace muy bien y te puedes organizar bien por horario ¿sabes? que el hecho de trabajar en el aeropuerto te permite trabajar cuatro días seguidos y luego tener tres fiestas o trabajar cinco y luego cuatro fiestas ¿sabes? y esas pues esos días que tengo libres me van bien para trabajar en el cole y estar centrada y decir vale, ya tengo que hacer esto pues durante tres días lo hago bien y luego ya me dedico a mi trabajo de aquí pero bueno que son trabajos puntuales para yo ir ahorrando lo que me queda de capital para poner ya queda poco espero ya queda poco ya queda poco va a ser una liberación ese día harás una fiesta ¿no? cuando llegas a los 30.000 euros de la fundación ese día haré una fiesta y bueno Alejandra la pregunta del millón que le hago a todos los invitados ¿estás contenta con la vida que has creado? sí sí, sí la volvería a hacer es decir es un proyecto que aunque hay mucho trabajo y yo me haya perdido por el camino es un proyecto muy chulo muy gratificante ver que la gente de allí se involucra que hay un equipo que trabaja y que quiere sacar adelante su comunidad más que yo como extranjera es lo principal y lo que te hace seguir cada día ¿no? son ellos ellos son el alma y ellos están allí y lo dan todo para que la gente o los niños no vivan lo que ellos han vivido yo creo que es súper importante y que luego ellas pueden seguir formando a gente y formando a profesores y que los niños llegue un momento que puedan trabajar en el colegio y sea todo un ciclo pero entre ellos en el mismo país entonces yo sí súper contenta de lo que he hecho y los primeros años fueron muy duros pero fue un sueño no hecho y lo conseguimos y ahí está y lo volvería a hacer ha merecido la pena ha valido la pena pues me alegro un montón Alejandra a los 23 años decidiste irte a viajar por el sudeste asiático y a partir de ahí sucedieron una serie de acontecimientos que acabaron marcando tu camino y llevándote hasta donde estás hoy pero ¿cómo crees tú que sería tu vida a día de hoy si no hubieses conocido a Chamnan y no hubieses ido aquel día con él a llevar leche en polvo a un niño huérfano en una aldea remota de Sanrio? pues probablemente hubiera acabado en Australia o en algo en algún lugar del mundo sí que siempre había querido cuando acabé la carrera otra opción era irme de voluntaria a Vicente Ferrer de comunicación es decir ya siempre había querido hacer algo del estilo entonces hubiera supongo acabado en algún proyecto pero más supongo que en el tema de comunicación que es lo que yo había estudiado que no en dirigiendo ¿no? un proyecto pero bueno las cosas los planetas se alinearon fue una casualidad todo y la aprovechamos así una oportunidad muy guay que la aprovechamos muy bien y ya está no sé qué podría haber pasado pero supongo que hubiera salido seguido en la línea ¿no? de comunicación periodismo son las vidas no vividas como la canción de Sabina del pirata de palo pues es lo mismo a mí lo que me fascina muchas veces es esto ¿no? el cómo las casualidades nos llevan por un camino u otro muchas veces y cambian el rumbo de nuestra vida una cosa que digamos que tú no habías buscado constantemente en mi caso por ejemplo yo acabé trabajando en Microsoft también a raíz de dos casualidades la primera es que yo quería irme a Argentina era mi plan inicial a hacer el intercambio en quinto de carrera pero para ingeniería informática no estaban disponibles no tenían el convenio hecho con ninguna de las dos universidades argentinas entonces pues dije bueno pues me voy a Estados Unidos ¿no? que es lo siguiente que más me convencía y por eso acabé en Estados Unidos no porque lo hubiese elegido yo inicialmente me quiero ir a Albuquerque a estudiar a Nuevo México para trabajar en Microsoft y luego yo tampoco tenía ningún plan de trabajar en Microsoft ni siquiera de buscar trabajo en Estados Unidos lo que pasó realmente es que en una fiesta el que luego fue mi compañero de piso Amadeo nos dijo a mí a mi amigo Marco que él unos meses atrás había dado unas entrevistas de Microsoft y le habían pagado un viaje a Seattle gratis que les habían llevado a comer a un restaurante muy bueno y no sé qué que había sido la leche que habían salido de fiesta y tal y entonces unas semanas más tarde mi amigo Marco me dijo Ángel he visto que vienen los de Microsoft Microsoft otra vez vamos a apuntarnos los dos para ver si nos vamos juntos a Seattle y salimos por allí esta es la realidad no es que yo quisiese trabajar en Microsoft y dije hostia pues es buena idea vamos a apuntarnos y al final yo pasé la entrevista previa y mi amigo Marco no entonces al final me acabé yendo yo solo a Seattle y dije bueno ya que voy solo voy a prepararme a las entrevistas que igual además de que me lleven a comer al restaurante pues puedo conseguir un trabajo y al final acabé ahí pero si te fijas son un poco como casualidades que no era algo planeado entonces muchas veces es la el saber aprovecharlo si el saber aprovecharlo y el ponerse en situaciones el ser capaz de descubrir oportunidades que quizá no te habías planteado hasta el momento porque hay tantas opciones ahí fuera y nosotros las que tenemos en nuestra cabeza es súper pequeño es un porcentaje muy pequeño de ellas entonces una parte si no sabes una parte del trabajo si no sabes qué hacer con tu vida es buscar opciones que no sepas ni siquiera que existen porque a lo mejor una de ellas es justo lo que estás buscando en tu caso se te ocurrió esto a raíz de lo que viste si no hubieses visto eso pues quizá nunca se te hubiese ocurrido Alejandra siempre pregunto a mis invitados por los libros que más les han marcado en tu caso ¿cuáles han sido los tres libros que consideras que más han cambiado el rumbo de tu vida? en castellano creo que se llama ¿Quién movió mi queso? no sé cómo si es el título en castellano yo no lo he leído pero sé que es famoso es como un libro famoso es un libro famoso y que todos deberíamos leer es decir es un libro aparte no me lo leí hace tanto era un par de años y fue como y luego se lo regalé a Chamnan y le dije tomá léetelo porque es importante es como es un libro que sí que esto que hay que buscar caminos distintos y que para llegar donde quieres o seguir haciendo lo que quieres tienes que cambiar e ir evolucionando y es súper guay súper finito que te lo lees en un día así que es súper recomendable para todo el mundo y luego otro libro que también ha marcado mucho en mi vida y que me lo leí hace bastante poco fue Can Heart Me es de David Goggins David Goggins es un un chico de de la marina australiana ay australiana americana y que es como toda su experiencia era un chico muy pobre de una familia que lo maltrataban y con un pasado una infancia muy muy dura y como consigue llegar a la marina y ser de los mejores del mundo y es un libro que te que te hace ver que sí que hay que siempre seguir y que siempre ir adelante y es lo que yo necesitaba en ese momento y la verdad que me ha ayudado un montón ¿cómo es el título de nuevo? ¿puedes repetirlo? como nada puede hacerme daño Can't Heart Me ¿sabes? no puedo hacerme daño ¿solo es Can't Heart Me o es Nothing Can't Heart Me? sí, sí Can't Heart Me Can't Heart Me ok vale sí, sí la verdad que es un libro muy guay muy muy potente nos puedes recomendar un tercero también si quieres o dejarlo en dos yo creo que estos dos son los que realmente más me han marcado en mi vida el principito pero el principito yo creo que es una cosa de siempre no, pero el principito está muy bien yo soy muy fan del principito soy vamos me encanta me encanta el principito así es que lo vamos a añadir también a la lista al principito todo el mundo debe leerse el principito gran libro yo me lo he leído varias veces con el zorro con el sombrero que realmente es la boa que se ha comido el elefante es maravilloso es muy bueno es muy bonito un libro muy bonito y además con los dibujos es guay es muy chico guay pues pondremos entonces en el post que acompañará este episodio pondremos enlaces a los tres libros que has recomendado para quien quiera echarles un vistazo y leérselos pero el principito que no se lo haya leído por favor que se lo lea sí Alejandra hemos hablado de tu pasado hemos hablado de tu presente pero no nos has contado mucho de tu futuro ¿qué planes tienes para los próximos meses tanto a nivel profesional como personal? bueno yo era muy a Camboya que tengo muchas ganas de irme ya te vas en breve ¿no? sí en un par de semanas y empezar el curso que es lo más divertido que hay en todo el año y voy a estar allí seis meses y luego seguramente volveré y profesionales seguir creciendo con el cole quiero empezar un proyecto de bueno ampliarlo de las mujeres y ver cómo hacemos la marca sostenible a nivel europeo y hacerlo en plan guay y grande ese es el objetivo de este año y también que me gustaría montar algo de podcast dando a conocer proyectos sociales que hay muchas cosas muy guays que la gente está haciendo y no se conocen y es una pena entonces pues bueno esto es lo que mis objetivos a medio plazo ¿no? conseguir y personales pues también ir creciendo y desarrollándome ir aprendiendo y seguir en el mundo este que ya es lo mío y es lo que me gusta y estoy encantada con lo que hago pues muy bien mucha suerte con esos planes me alegro que quieras seguir haciendo lo que estás haciendo porque creo que estás haciendo una labor una labor fantástica muchas gracias bueno pues Alejandra ya para finalizar ¿hay algún consejo recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes? que todos tenemos un plan súper marcado ¿no? cuando acabas de estudiar pues la uni bueno el bachillerato pues la uni luego la carrera el máster todo ¿sabes? todo súper programado y que no y que no hace falta y que y que hay que hay que también dar oportunidades a otras cosas y aprovechar todos los momentos y opciones que tienes y que así luego ¿sabes? encuentras realmente lo que quieres hacer y puedes luchar y trabajar por ello pero que que no hace falta seguir siempre los mismos caminos y si no te casas y no tienes hijos tampoco pasa nada ¿sabes? que hagas lo que realmente te apetece y tirar por donde quieras tirar y ya está que la sociedad no te marque el patrón que tienes que seguir pues bueno Alejandra yo creo que este es un muy buen punto para terminar esta conversación con este pequeño discurso que has dado con el que estoy muy de acuerdo ¿dónde te pueden encontrar los oyentes que quieran saber más sobre ti o sobre Camboya Sonríe? Camboyasonríe.com ¿y el Instagram? que decías que Instagram también Camboya Sonríe Camboya Sonríe todo junto ¿no? sí y si algún oyente que nos está escuchando quiere colaborar con vuestro proyecto ¿qué puede hacer? ¿estáis buscando ahora alguien con algún tipo de expertise concreto? siempre estamos abiertos a tipos de voluntarios tanto aquí ¿sabes? que nos puedan ayudar en temas de comunicación marketing páginas web desarrollo web todo esto siempre quiero decir es como algo que es constante que siempre tenemos que ir haciendo cosas nuevas y siempre va bien gente que te ayude y que sepa el tema y cualquier persona que quiera venir quiera venir a vernos que pase por Camboya y que le apetezca conocer lo que hacemos pues que nos escriba y si en la página web está mi mail si no es alejandra.camboyasonríe.com y que me escriba y que encantada en todo el equipo de recibir a la gente y de dar a conocer lo que hacemos y tema donaciones ¿cómo te vas a colaborar para que reúnas los 30.000 euros? que eso me tiene muy preocupado bueno los 30.000 euros es algo personal que tengo que hacer que es a título personal así que eso no cuenta pero para el cole sí que se necesita un montón de dinero cada mes y cada salen cosas nuevas que ir haciendo que ir arreglando así que quien quiera colaborar en la página web está todo y que echen un vistazo y si no que me escriban o me llamen o cualquier cosa yo encantaba de contar y de y de tener a un colaborador más sabes que aunque sea muy poquito entre todos hacemos mucho sabes que no que no hace falta gran cosa que hay gente que colabora con 10 euros al mes sabes y que luego va sumando y que todo luego al final del año es dinero sabes y que se pueden hacer muchas cosas pues espero que muchos oyentes se animen a colaborar y que construyáis el aula vivir al máximo en el colegio a raíz de este este episodio sala de audiovisuales vivir al máximo algo así oye pues mira sería guay sería guay sí sí lo podemos lo podemos hablar lo podemos hablar genial pues Alejandra eso es todo de verdad muchísimas gracias por dedicarme este ratito espero que te vaya muy bien por Camboya ahora que vas para allá y por supuesto seguimos en contacto muchísimas gracias la verdad que ha sido un placer espero que hayas disfrutado de la entrevista y que sirva para dar a conocer tu fantástico proyecto a mucha más gente muchas gracias Ángel un abrazo muy muy grande Alejandra un abrazo chao chao hola hola Ángel a la habla otra vez muchísimas gracias por escuchar este episodio número 29 de una vida a tu medida como siempre en una vida a tu medida punto com barra 29 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos a las webs y a los libros que hemos mencionado Alejandra y yo durante nuestra conversación si te ha gustado el episodio por favor suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes en iVoox o en tu plataforma favorita a ti solo te llevará un minuto y estarás ayudando a más personas como tú interesadas en crear una vida a su medida a encontrar el programa eso es todo por mi parte un abrazo muy grande recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio